Por favor, 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 ¡POR FAVOR! Perdónenme. Dejaré el CAP 50 anterior el cual es en realidad el CAP 55 en privado y cuando lleguemos a ese punto de la historia lo volveré a publicar. Ya disfruten del verdadero CAP 50 y gracias a Sesur Kaelyumifakund Okatoni por apuntar este error. Sin nada más que decir, adelante con la historia. CAPÍTULO 50 Naruto el Dragon Slayer de Agnología Vinieron del cielo. Resumen. Me dijeron que estaba solo, en un mundo donde Nakama era el deseo de todas las personas. Entonces él me encontró, dijo que vio un gran potencial en mi pequeño cuerpo y me crió. Gracias a él viví, aprendí, y finalmente encontré a alguien a quien podía llamar Nakama. Incluso si él no me llamó igual. Es por eso que haré todo lo posible para estar a la altura de su nombre. Como el hijo y asesino de dragones del ser más grande que he conocido. Agnología, el dragón negro del apocalipsis. Nota de autor. Solo una pequeña nota de que cuando comienza la pelea, las únicas personas que tendrán a Edo en sus nombres para significar que son las contrapartes de Edo las son Gaara, Yujito, Ani y Rosi. Fu con una U se refiere al Wind Dragon Slayer. Fu con dos U se refiere al Hinchuriki. Utakata y Yagura aún no han sido introducidos en el mundo de Artlan, así que no creo que sea necesario nombrarlos Edo Utakata y Edo Yagura. Kirabi es el Hinchuriki, pero Killer B barra B será el nombre de Artland. Y bueno, todos ustedes, Menma Kuniutualquer, son la contraparte de Naruto. Erza Uzumaki Namikaze todavía se llamará Erza, y Erza Kuniutualquer se llamará Kuniutualquer. Eso es todo. Insertar música. Kara no Kyoukai, en el jardín de los pecadores. Salón del trono, Extalia, Edo las Charlie y Api se quedaron en silencio, con los ojos muy abiertos y la boca abierta mientras miraban a la reina del Extet con la definición misma de la palabra Shock. Tú, no puedes hablar en serio. Charlie exclamó. No tengo ninguna razón para mentirte, hija mía. Shagote respondió. Lo que te he dicho es exactamente lo que pasó. No me llames así. Charlie grunó. Respiró hondo y se pellizcó el puente de la nariz en un esfuerzo por calmarse. Muy bien, ahora déjame aclarar esto. Tuviste una visión. Yo hice. Una visión que Extalia estaba cayendo. Shagote asintió en confirmación. Durante este tiempo, Extalia había pasado recientemente por su periodo de reproducción y por lo tanto se habían puesto 100 huevos. Después de que tuviste la visión, temiste por la seguridad de los 100 descendientes de Extet por nacer. Api y yo éramos parte de esos 100. Tu huevo era hermoso. La reina de Extalia murmuró distraídamente, los ojos de su hija se movieron un poco ante la mirada amorosa que se dirigía a ella. Era extraño, por decir lo mínimo, ver tal afecto dirigido a ella. Y entonces. Continuó. ¿Te preparaste para enviarlos a través de la Nima a Earthland? Sin embargo, porque sería una idea bastante ridícula simplemente arrancar de repente los 100 huevos de sus nidos y enviarlos a través de una rasgadura en el espacio-tiempo a un mundo paralelo, tú y el consejo dijeron que los hijos de dragones, los asesinos de dragones de Artland, vendrían a Adolas y atacarían. Dijiste que las crías de los 100 huevos serían de alguna manera implantadas con el mensaje de que ellos serían los que serían capaces de matar a los asesinos de dragones y así neutralizar la amenaza a Extalia, y que en el momento en que nacieran, crecerían para cumplir ese propósito. Así que quieres decir que se suponía que... Ah, Pitragos saliva audiblemente. ¿Matar, Natsu y Wendy? Eso es verdad. Dijo un miembro del consejo de piel azul. Sin embargo, una vez que Fausto logró comenzar a usar el Nima para robar la energía mágica de Earthland, Shagote-sama cambió la misión a una misión de captura y recuperación en lugar de un asesinato, ya que los cazadores de dragones se convertirían en lágrima. Con la magia de la dragones a nuestra entera disposición, sería una gran bendición para el reino extaliano. Nichi ya habló. Entonces, con eso en mente. Es mejor que vuelvan a ser miembros del reino para que puedan llevar a cabo el resto de su misión, niños. Agregó un miembro del consejo con rayas blancas y negras. No. Todos los ojos estaban muy abiertos en estado de shock por el repentino estallido que resona en toda la sala del trono. Los ojos negros de Api ardían de disgusto y rabia. No. Yo nunca le haría eso a Natsu. Y Charlie Chan nunca le haría eso a Wendy. Es posible que todos ustedes nos hayan enviado a Earthland con esta estúpida misión en nuestras cabezas, pero cuando nací, no sabía nada al respecto. Fui criado por un asesino de dragones que es mi padre y mi amigo en todos los sentidos. Muchos ojos en el consejo se entrecerraron ante el excedo Fairy Tail. ¿Es mejor que dejes de hablar, niño, o de lo contrario nosotros? No. Me niego a ser una marioneta. Api pasó sus brazos frente a él con fuerza en un enojado espectáculo de desafío. ¿Feliz? Charlie miró a su compañero excedo con grandes ojos marrones mientras ella comenzaba a desarrollar un nuevo sentimiento de respeto hacia él. Natsu no es un objetivo. Es un nakama. Api se dio la vuelta y levantó su pañuelo verde para mostrar el símbolo de Fairy Tail en su espalda. Soy un mago de Fairy Tail en primer lugar, y un excedo en segundo lugar. Me condenarán antes de permitir que alguien dañe a Natsu. Y no tendrás que hacerlo, joven. Shagote se volvió hacia el miembro del consejo rayado en blanco y negro. No hay más misión para ellos. Así como se aprovechó mi capacidad de ver visiones para jugar con el miedo de los humanos Al hacer que pareciera que podía controlar sus muertes con solo un pensamiento, Toda la serie de órdenes implantadas para capturar a los cazadores de dragones fue fabricada por completo. Se volvió para mirar a los dos jóvenes exceded que tenía delante. Fue una mentira. Parece que haces mucho eso. Charlie bromeó. Puedo ser una mentirosa, hija mía, pero soy la reina Shagote. Soy la representante de los nueve, soy la gobernante y protectora de Xtalia y haré lo que sea necesario para proteger el reino y sus ciudadanos. Su tono estricto tomó a la princesa de Xtalia completamente desprevenida considerando que fue muy agradable durante la mayor parte de la conversación a pesar de su propia rodeza. Incluso aquellos que aún estaban por nacer, y eso incluye la vida de mi propia hija. La habitación se quedó en silencio por un momento mientras la boca de Charlie estaba abierta. Sus mandíbulas se abren y cierran un par de veces mientras trataba de formar palabras para hacer un contraargumento, pero todo lo que salió fueron unos gruñidos suaves. Apretó las patas en puños apretados antes de apretar los dientes y mirar al suelo, incapaz de mantener el contacto visual con su madre en ese momento. Insertar música. Dos pasos del infierno. Hijos de la guerra. Fue en ese momento que un temblor masivo pareció sacudir todo el castillo. Charlie y Api tropezaron mientras los miembros del consejo extaliano y su matriarca se agarraban a los reposabrazos de sus respectivos tronos para evitar caer. Los sonidos de las explosiones llegaron a sus oídos poco después y todos los ojos se abrieron con sorpresa cuando sus cabezas giraron en dirección a las puertas de la sala del trono cuando de repente fueron cortadas en pedazos. Shagote-sama. Un exteed humanoide, musculoso y de piel negra, vestido con una armadura color burdeos y plata, empuñaba una enorme espada destructora. Obviamente él fue la causa de que las puertas se redujeran a trozos de escombros. Su cabeza era la de una pantera negra, pero tenía una constitución alta y musculosa similar a la de un humano. Tenía el hocico blanco, pequeños ojos rojos y una cicatriz que recorría su ojo izquierdo. Dichos ojos carmesí se llenaron de fría furia mientras sostenía la espada destructora, apuntando directamente al poder de los nueve. Shagote-sama. Asintió secamente a la reina de Extalia. Pepanterlili. Los ojos de Shagote se abrieron de golpe junto a los miembros del consejo. Capitán Panterlili. ¿Qué está pasando? Nichi ya gritó. Fuiste exiliado. Lo estaba, Nichi ya Taichou. Panterlili grunó. Salvé al niño que era el príncipe de Edolas, lo traje aquí para que se recuperara y, sin embargo, fui desterrado simplemente por salvar a un niño humano de la muerte. Te comprometiste con el tabú de Edolas, Panterlili. Uno de los miembros del consejo argumentó. Sabías muy bien que era un grave acto de traición traer a un humano aquí a Extalia, herido o no. Es irónico como mi propia especie decidió desterrarme de Extalia y, sin embargo, fueron los humanos quienes fueron mi salvación. Panterlili se dio la vuelta y les mostró su capa. Los ojos del exteed presente en la habitación se agrandaron en estado de shock cuando el escudo de la monarquía Edolesiana fue estampado con orgullo en la prenda de vestir. Ahora soy un comandante en el ejército real de Edolas, y hoy, Extalia caerá. Insertar música. Naruto Shippuden, Hirei. Extalia, Edolas... Muchos miraron con confusión. Otros eran bastante curiosos. La mayoría estaba envuelta en miedo. El cielo nocturno de Edolas estaba iluminado por la luz de la enorme luna llena y los otros cuerpos celestes brillantes que flotaban por todo el universo paralelo. Permitió que todos los exteed miraran los numerosos puntos que llenaban sus cielos. Aeronaves y legiones de pelaje negro, todas lideradas por las siete legiones de pelaje blanco mientras se disparaban a través de los cielos nocturnos del mundo paralelo de Artland. Sus jinetes, los pseudo-hinchuriki recién formados, brillaban como estrellas mientras la luz carmesí de su energía mágica ardía intensamente. Su comandante supremo, Menmagnyu Tualker, gruñó mientras miraba a sus objetivos. Su rey hizo su deseo, y como su soldado, así será. El rubio se puso de pie y levantó su puño con garras. Sus nueve colas de burbujeante energía mágica se agitaron detrás de él mientras los otros miembros del shiroikage imitaban su postura. El pseudo-hinchuriki del Kyuubi inhaló profundamente, el aire y la magia se hincharon dentro de sus pulmones antes de desatarlo todo en un grito mortal. Ataque. La orden de Menma era similar al rugido bestial del Kitsune de donde provenían sus poderes. Un pulso de viento y magia roja fue expulsado de sus mandíbulas y envió una tormenta sobre los ciudadanos de Extalia que fue ahogada por los rugidos de los soldados edolesianos. Era como si el cielo se hubiera dividido y lloviera destrucción sobre ellos. Los elementos cayeron desde arriba, se lanzaron bombas lacrimógenas y pronto el reino de Extalia se encontró con los fuegos de la guerra. Las casas quedaron reducidas a cenizas y escombros, y los gritos de miedo, dolor y muerte del Exted impregnaron la atmósfera. Los soldados bajaron de sus aeronaves poco después y comenzaron a correr personalmente por las calles de las tierras de los gatos bipedos. Los soldados de Edolas sonrieron maniáticamente, sus ojos parecían brillar carmesí mientras reflejaban los ojos. Fuegos de destrucción que provocaban. Tu Shagote Sama no tiene dominio sobre la vida de los hombres. Ya no. Tenemos magia de nuestro lado y te mostraremos a todos lo que sucede cuando te metes con la humanidad. Los soldados levantaron su espada y de un solo golpe, la cabeza de la hembra Exted fue retirada de su cuerpo. Su gatito no tuvo ninguna posibilidad cuando su rostro llorando fue incendiado por el fuego. La carnicería fue algo que no muchos podrían haber presenciado desde una perspectiva en tercera persona. La sangre bañó sus tierras, su mundo se convirtió en cenizas tanto en el sentido literal como en el metafírico. Todo lo que construyeron comenzó a caer, y esta vez, sus creadores no estaban para protegerlos como lo habían estado hace 40 años. Los nueve se perdieron para ellos, y sufrieron por ello. Los pseudo-hinchuriki observaron desde sus monturas de pelaje blanco con miradas de aprobación. Fueron imparables, incomparables. Eran dioses entre los hombres y se delitaban con la injusticia que cometían. Menmatai Chou, creo que ahora sería un buen momento para utilizar los dones que nos concedió el rey Fausto. Edo Gaara declaró antes de que una sonrisa sedienta de sangre se extendiera por su rostro. Aplastaré sus cráneos y veré la implosión de sus cerebros. Sentiré que sus huesos se convierten en polvo bajo la arena. Quiero ver la sangre fluir de sus pequeños cuerpos. Pisaremos a esos gatos y aplastaremos sus cuerpos como esteras. Yagura dijo inexpresivamente, una gota de sudor formándose en la parte posterior de su cabeza. El rostro de Kirabi cayó con un sollozo cómico. Ustedes son tan malos con la máquina de rimas. Insertar música. Firey Tile, Dragon Slayer. De repente, el viento cambió y miraron hacia los cielos una vez despejados mientras se acumulaban nupes oscuras de Cumulonimbus. Los vientos se levantaron y la lluvia comenzó a caer, haciéndose más y más fuerte hasta que estuvieron prácticamente dentro de una violenta tormenta. A pesar de los aullidos de los elementos, sus sentidos mejorados captaron el sonido de un objeto silbando en el aire. ¿Qué es eso? Preguntó Fu. Los ojos de Menma se entrecerraron mientras miraba alrededor de los cielos, sus ojos se abrieron cuando vio que el aire se distorsionaba. Saltar. El ordenó. Rápidamente saltaron de sus legiones de pelaje blanco, cayendo a la zona cero cuando los vientos de repente estaban actuando con una mente propia. Miraron hacia arriba, sus ojos se agrandaron cuando fueron testigos de cómo sus legiones repentinamente explotaban en masas de carne y sangre después de haber sido convertidas en carne picada por múltiples hojas de viento. Los pseudo-hinchuriki aterrizaron en el suelo, resquebrajándose por sus aterrizajes. Sin embargo, el sonido de salpicaduras llegó a sus oídos y una vez más fueron tomados con la guardia baja cuando vieron a la hija de Levia de pie frente a ellos con la mitad inferior de su cuerpo ahora en forma líquida. La lluvia es el mundo de Juvia y en el mundo de Juvia, Juvia es el maestro. Vete con las mareas furiosas. Suiryun o Suirou. Las aguas bajo sus pies respondieron a la voluntad de Juvia de realizar el hechizo prisión de agua del dragón de agua. Se levantaron, arremolinándose alrededor de sus cuerpos y encerrándolos en esferas. Las aguas ya estaban manipuladas en sus temperaturas para ser muy calientes, pero los ojos azules de Butter Dragon Slayer se abrieron cuando vio que las aguas comenzaban a evaporarse por la hirviente magia de los nueve que rodeaba a su ado-hinchuriki. Su magia está afectando el agua de Juvia. Aku-san El Butter Dragon Slayer llamó a Lither Dragon Slayer. La hija de Glacia asintió con la cabeza antes de extender su magia hacia las esferas de agua. Un poderoso frente frío se precipitó por las tierras, cubriendo con hielo las calles adoquinadas y las casas circundantes mientras Aku congeló a sus objetivos. Sus expresiones de asombro estaban grabadas en sus rostros, pero incluso el hielo de los dragones no pudo contener las energías demoníacas por mucho tiempo. ¿Qué tipo de poder tienen los nueve? Aku murmuró cuando vio que su hielo comenzaba a derretirse lenta pero seguramente. Gage el Kun, Rossi Kun. Fuego a voluntad. Los hijos de Metalikana y Volcanus respectivamente, habían logrado escalar uno de los edificios más altos antes de saltar hacia el cielo para ganar una mejor posición sobre sus objetivos congelados. Gage el se volvió hacia Lava Dragon Slayer. ¿Estás listo, Jiji? No soy tan viejo, Irondragon. Respondió el pelirrojo. Hagámoslo. Con eso, los dos cazadores de dragones desataron sus hechizos. Tetsur Yusho. Kisin. Yorjun o San Yogan. Los brazos de Gage el se transformaron en una lanza masiva y un sello mágico de color acero se formó debajo de su cuerpo. Golpeó su brazo contra el sello mágico antes de que se lanzaran grandes troncos de hierro a un ritmo rápido. En el momento en que fueron lanzados, Rossi desató el hechizo de Lava Ácida de su dragón de lava. La enorme cantidad de tierra fundida cubrió los troncos de hierro antes de que todos se estrellaran contra el suelo y algunos incluso atravesaran las prisiones de hielo en las que quedaron atrapados los pseudo-hinchuriki. Como resultado, se rompieron, liberándose del cautiverio, pero eso no permitió para escapar de la reacción explosiva que de las propiedades de la lava ácida. Se produjo una reacción en cadena cuando los troncos de hierro se encendieron y las explosiones sacudieron el reino de Extalia y crearon un cráter masivo cuando un pilar de fuego y lava se expandió hacia afuera a punto quemando cualquier cosa con la que entrara en contacto. Wendy luego voló por encima de sus cabezas para arrebatar a los dos cazadores de dragones en el aire antes de que pudieran caer en el corazón de la explosión. La chica de cabello azul lo sacó de su alcance justo cuando Fu aterrizó frente a la torre de lava y llamas en expansión. Fu yu no Shoushinkunwa El hechizo Risinba Kunwei del dragón de viento entró en vigor cuando ella extendió las manos. Los vientos se inclinaron a su orden, moviéndose más rápido y subiendo más alto hasta que impidió por completo que los incendios llegaran más lejos. Sin embargo, las verdaderas intenciones de Wind Dragon Slayer se revelaron cuando el pilar de fuego se fusionó con su vórtice creado por la magia, las llamas se movieron cada vez más rápido a medida que los vientos huracanados convertían la torre ardiente de oxígeno en un tornado de fuego masivo. El tornado de fuego detonó como si fuera una bomba que explotó, pero el vacío creado por Fu había privado de inmediato a las llamas del oxígeno necesario para mantenerlo ardiendo, revelando así el cráter humeante que se forjó a partir de sus ataques. ¡Guau! Wendy jadeó de asombro al ver cómo el vapor se elevaba mientras la lluvia fría tocaba el agujero ardiente en el suelo. Dejó a sus dos pasajeros y flotó hacia su draconiano primo. Eso fue increíble, Fusan. ¿Crees que algún día puedo hacer eso con el viento? HMM tal vez. Sus ojos anaranjados adquirieron un destello de picardía cuando vio a Naruto descender desde arriba, agrietando la tierra con su impacto. Tal vez si me llamas Fume-chan puedo enseñarte a usar los vientos de la forma en que solo un matadragón es como yo puede hacerlo. ¡Oh! Los ojos marrones de Wendy brillaron con asombro infantil. Fume-sensei, enséñame. ¿Escuchaste eso, Fungin-sama? Ella puso una cantidad extrema de énfasis en el título de su compañero matadragones. Soy Fume-sensei. Le enseñaré a usar los vientos mejor que tú. No corrompas mi himouto, dragón de viento. El hijo de agnología agruñó, su ojo tembló al ver la sonrisa con colmillos de la mujer de cabello color menta. ¡Au! Outoto es tan lindo cuando está celoso. Acurrió. Los otros cazadores de dragones soltaron sus risitas de diversión y los ojos de Naruto se movieron aún más violentamente. Se pellizcó el puente de la nariz para calmar sus nervios antes de mirar hacia el cráter donde yacían su contraparte de édolas y sus compañeros de contraparte. Las capas de energía demoníaca los habían protegido de ser quemados por el tornado de fuego, pero eso hizo poco para proteger sus propios cuerpos. Sus extremidades estaban dobladas en ángulos en los que no deberían haber estado dobladas, el hueso sobresalía de la superficie de su piel con sangre y la médula ósea se evaporaba al entrar en contacto con la tierra sobrecalentada. Insertar música. Naruto Shippuden, animal ciego. ¿Ku qué pasó? Edo Rossi jadeó. ¿Te atreves a detener a los soldados más fuertes de édolas? Furugru no, las alas de energía en su espalda zumbaban enojadas. Orgullo. Menma levantó la cabeza, sus ardientes ojos rojos se encontraron con los fríos azules de su contraparte de Artland. ¿Quién eres tú? Alguien que quiere salvar a su mejor amigo. Naruto realizó numerosos movimientos con las manos en el aire antes de apuntar al pseudo-hinchuriki. Los sellos mágicos violetas se cernieron sobre cada uno de los siete antes de que brillaran intensamente para indicar su activación. Seal Magic. Gravedad. Todos los pseudo-hinchuriki soltaron jadeos de dolor cuando sintieron que la fuerza de la gravedad repentinamente aumentaba diez veces. Sus cuerpos se hundieron en el suelo, formando bellas como resultado. Ahora devuelve lo que le robaste a los nueve. Fórmula Amaterasu número 60. Los sellos mágicos se volvieron de doble capa y los ojos de los pseudo-hinchuriki se agrandaron cuando sintieron un tirón en sus sistemas circulatorios mágicos recién formados. No, ¿qué estás haciendo? Yagura exclamó al sentir la drástica caída en el poder. Temor. Te estoy quitando la energía mágica y voy a traer de vuelta a Kurama y sus hermanos. Naruto grunó. No puedo tomarlo todo porque el poder de los nueve es demasiado vasto para que incluso mi cuerpo lo pueda manejar, pero haré lo que sea necesario para recuperarlos. Jeje, y no te preocupes. Gageel les dio a los siete que tenía delante una sonrisa maníaca. No te vamos a matar todavía, pero te vamos a lastimar. De verdad. De verdad. Malo. No puedes quitarlo de nosotros. Rugió Utakata. Sufrimiento. No me puedes hacer esto. Necesitamos el poder para realizar los sueños del rey Fausto para la humanidad. Kirabi rinó. Desesperación. Yo, ni siquiera he sentido lo que significa estar vivo todavía. Murmuró Edo Gaara. Pérdida. No, 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 no. La rabia de Menma se disparó cuando la energía carmesí brotó de su cuerpo y le fue quitada. No me quitarás esto. Te odiaré. Te veré sufrir. Te mataré. Graaaaaa. Odio y rabia. Las emociones negativas que se hincharon dentro de sus cuerpos. Impulsados por la energía mágica de los nueve, seres que alguna vez fueron las encarnaciones mismas de estas emociones, brotaron como el agua de una presa. La magia era como un fuego en presencia de oxígeno, y ardía más brillante y más grande que nunca. La energía mágica se incrementó en cantidades cada vez mayores, sus garras cavaban pequeñas trincheras en la tierra mientras apretaban sus manos en puños apretados. Los siete rugidos demoníacos resonaron en lo que parecía la totalidad del mundo de Egolas. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando sintió que los sellos mágicos se sobrecargaban rápidamente. Se hicieron añicos como vidrio, desapareciendo como volutas de energía mágica violeta y todos los ojos movieron hacia el cielo al ver los pilares de rojo y negro que se extendían desde las capas de energía que cubrían los cuerpos de los siete miembros de Shiro y Kage. Su piel se despegó cuando el intenso calor y la naturaleza ácida de las fuerzas demoníacas revelaron su carne subyacente. Gotas de sangre se mezclaron con la energía mágica, y fue entonces cuando se desató el infierno. Moverse. Ordenó Naruto. Desapareció en el viento, tomando a Wendy y Aku en sus brazos antes de volar de regreso. Fu agarró a Gageel y Rosy, Gageel agarró los brazos de Jubia mientras el Wind Dragon Slayer pasaba volando junto a ella. Los vientos azotaron salvajemente mientras volaban tan rápido como pudieron para dejar atrás las cúpulas en rápida expansión de energía mágica carmesí y llevan o que los perseguían. La tierra se partió en dos, los vientos rugieron, los incendios rugieron, y tanto Exced como humanos fueron literalmente vaporizados por las cúpulas de energía. Era como si la destrucción misma se hubiera producido de la manera más feroz posible, y luego todo quedó en silencio cuando la energía mágica dejó de expandirse. El grupo de asesinos de dragones se dio la vuelta y sus ojos se agrandaron al contemplar la enorme depresión que Extalia tenía ahora dentro de sus tierras. El cráter tenía fácilmente más de 100 pies de diámetro y la tierra se había hundido y agrietado considerablemente. La tierra brillaba con luz carmesí debido a que estaba sobrecalentada por la radiación de la energía mágica de los nueve. Sin embargo, la característica más importante que notaron los hijos de los dragones fueron los ocupantes del cráter. Las energías mágicas que una vez habían sido de un carmesí brillante y notable ahora eran de un tono tan oscuro que eran casi completamente negras. Se acerraba a sus formas, casi como si fuera una segunda piel que servía para acentuar su potenciada musculatura. Sus dedos de manos y pies ahora se habían convertido literalmente en garras, y sus dientes se convirtieron en colmillos acilados. Sus ojos eran círculos blancos brillantes, mientras que el interior de sus bocas mostraba vacíos similares de un blanco brillante. Cada uno de los pseudo-hinchuriki tenía colas que eran idénticas en apariencia y número a los mihulu exced cuyos poderes tenían. Los cazadores de dragones descendieron al suelo, sus ojos ni una sola vez dejaron al pseudo-hinchuriki ante ellos. Oni y San Wendy tragó saliva y se acerró con fuerza a su hermano sustituto. ¿Qué, qué hacemos? Oí, Funjin. ¿No podemos usar tus sellos y detenerlos de nuevo? Preguntó Gahel. Los ojos de los otros cazadores de dragones estaban muy abiertos en estado de shock cuando vieron al hijo de Agnología negar con la cabeza. ¿Cu qué? Ross y Tartamudeo. La magia de los nueve sale constantemente de sus cuerpos a un ritmo extremadamente rápido. Está demasiado concentrada, por lo que terminarían sobrecargando los sellos, y un campo gravitacional aumentado no parece probable que los ralentice. Si hubiera un menor cantidad de ellos, podría retenerlos y sacarlos, pero con tantos de ellos, incluso yo tendría problemas. Rompieron los sellos de doble capa que les puse cuando cambiaron a estas segundas formas, por lo que muestra cuán poderosos se han vuelto. ¿Así que qué hacemos? Preguntó Fu. Nosotros peleamos. Sus iris de zafiro estaban bañados en el mar de luz blanca etérea, energía mágica negra y azul que se elevaba de su cuerpo como llamas. Wendy tragó saliva, sus ojos marrones muy abiertos por el miedo mientras miraba el vacío aparentemente interminable que eran los ojos de los soldados transformados. Ella tembló, agarrando la capa de su hermano sustituto con fuerza para asegurarse de que él todavía estaba con ella. Soltó un pequeño grito de sorpresa cuando la mano más grande de la rubia se colocó sobre la suya. ¿O Oni y San? Imouto, si quieres correr y esconderte, no te culparé. Estos no son oponentes normales, pero si eliges pararte y luchar, entonces no te detengas. Luchas con todo y con todo lo que tienes, haz tú ¿entiendes? Entiendo, Oni y San. Wendy soltó a Naruto y le acarició las mejillas con dureza. Lucharé. ¿Tienes un buen chico ahí, Funjin? Comentó Rosy. No muchos niños de su edad tienen ese tipo de valentía. Ella es mi pequeño dragón del cielo. Por supuesto que es valiente. Le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica de cabello azul, una sonrisa adornando su rostro ante los elogios que recibió. Está bien, bueno, vinimos aquí para mostrarles lo que significaba enfrentarse a los hijos de los dragones. Rosy dijo mientras sus brazos y piernas se volvían tan oscuros como la tierra quemada debajo de él, con brillantes vetas de lava amarillo-naranja que los decoraban. Vamos a mostrarles. Insertar música. La esfera aumentó a tamaños masivos antes de que desapareciera de la vista. Luego reapareció por encima de las siete entidades demoníacas y echó el brazo hacia atrás. Hacer energía. Chou o Dama Rasengan. Con un rugido, lo empujó con el brazo hacia abajo y el orbe de pura magia se estrelló contra los cuerpos del pseudo-hinchuriki. El suelo se estrelló por la fuerza y una poderosa onda de choque salió corriendo de allí cuando una poderosa cúpula de energía de color zafiro oscureció a los siete enemigos con cola de la vista. Los vientos azotaron salvajemente, pero Wendy y Fu se apresuraron a llevarlos a sus cuerpos para reabastecer sus sistemas en preparación para la pelea en la que pronto tomarían parte. Así que este es el hombre que derrotó a mi alumno. Pensó Rosie. Impresionante punto apóstrofo. La poderosa cúpula de magia luego se desvaneció, pero la rubia no estaba contenta con los resultados. En lugar de estar muerto como esperaba, los cuerpos rojo oscuro todavía estaban de pie como si nunca hubieran sido golpeados. Todos empezaron a gruñirle como los animales salvajes en los que se habían convertido. Menma y Naruto se gruñeron antes de lanzarse el uno hacia el otro. El suelo se rompió por la fuerza con la que Menma saltó, mientras que la barrera del sonido se rompió como un vidrio cuando Naruto voló hacia abajo para encontrarse con su doppelganger. Menma golpeó la cabeza de Naruto con sus garras, pero el asesino de dragones del apocalipsis se agachó fácilmente bajo el salvaje golpe y clavó sus dos puños en el estómago de su oponente con suficiente fuerza para generar una onda de choque. Golpeó a Menma contra el suelo, pero mantuvo su impulso, rompiendo una trinchera en la ya arruinada ciudad exterior de Extalia. Luego voló hacia arriba y entró en el comienzo de un bucle de bucle hacia atrás, pero en el vértice de su primer bucle giró de modo que Menma ahora estaba mirando al suelo en lugar de a sí mismo. Naruto soltó a su doppelganger y se apartó de la espalda de Menma para ganar un poco de altura. El hijo de Agnología dio una rápida voltereta hacia atrás para ganar impulso, extendiendo su pierna hacia afuera para bajarla en forma de una poderosa patada de hacha. Mokushiryu no Hinsinkiaku La energía mágica negra y azul cubrió su pierna antes de que la golpeara contra el cráneo de su oponente. El hechizo Sismic Stomp envió al usuario del poder de Kurama disparado a la zona cero, pero ni siquiera tocó el suelo cuando Gageel también se dirigió al campo de batalla. Tetsuryuken Golpeó sus brazos juntos, convirtiéndolos en una espada gigante de hierro. Giró sobre sus talones y blandió su espada como un murciélago, pero aunque los bordes dentados no se hundieron en la carne bien protegida, enviaron a Menma volando hacia Kirabi. Los dos rodaron por el suelo, pero Edo Rossi saltó sobre ellos con la agilidad de un mono antes de tronar hacia los cazadores de dragones como un gorila furioso. El hombre de cuatro colas respiró hondo antes de soltar dos grandes orbes de lava de la proyección en forma de tubo en sus mandíbulas. Los ojos de Rossi se entrecerraron ante su doppelganger. Ese es el hechizo de sol. Nyorju no Oko El hielo y la magia brotaron de la boca de Akus en forma de vórtice helado. Los orbes de lava se enfriaron rápidamente, volviéndose completamente negros debido al contacto con las temperaturas bajo cero. En una ráfaga de viento, Fu y Wendy aparecieron frente al proyecto congelado y echaron los brazos hacia atrás. Los vientos se arremolinaron alrededor de sus extremidades antes de dejarlos volar. Furyu no Kaze Kiwa Tenryu no Tekken El viento filo del dragón del viento y el puño de hierro del dragón del cielo impactaron duramente con los orbes de lava solidificada y los enviaron volando hacia su usuario solo para ser destrozados por los enormes puños de dicho usuario. Edo Rossi se golpeó el pecho como el simio demoníaco en el que se había convertido y luego hizo lo mismo con el suelo. Rayas de lava fluyen hacia ellos a un ritmo rápido. Rossi abrió las mandíbulas y la lava se dobló, fluyendo hacia su boca hasta que el ataque fue completamente anulado. Itadakimasu Se burló del Hinchuriki de Son Goku, agregando insulto a la herida con un eructo. Ahora déjame mostrarte cómo se supone que se usa la lava, aficionado. Luego golpeó sus manos en el suelo y la tierra retumbó y tembló bajo los pies de Edo Rossi, haciéndolo perder el equilibrio antes de que comenzara a hincharse y ponerse roja y amarilla por la fuente de calor que se encontraba debajo. Yoryu Nobakuatsu Fiel a su nombre, el hechizo de erupción del dragón de lava efectivamente estalló. La lava produjo una poderosa explosión que envió al anfitrión del Ikjombi hacia el cielo solo para ser agarrado por sus cuatro colas cuando alcanzó la altitud de Naruto en el aire. El rubio asesino de dragones hizo girar a Edo Rossi antes de derribarlo sobre la cabeza de Fu, enviándolos a ambos hacia la zona cero. El hijo de Agnología captó un movimiento por el rabillo del ojo y rápidamente convocó al sello elemental de cinco puntos, el orbe carmesí de energía que servía para bloquear los golpes de las ocho colas de Kirabi mientras lo atacaban como látigos. Sin embargo, el poseedor de la fuerza de Gyuki no cedió cuando saltó en el aire y levantó el puño. ¿Qué demonios? Naruto murmuró en estado de shock cuando vio que la energía mágica se solidificaba y parecía tomar la forma de un enorme cráneo de buey alrededor del brazo de su oponente. Groar Kirabi golpeó el cráneo improvisado de Gyuki contra el escudo defensivo de Naruto, una telaraña de grietas corriendo por su superficie al impactar, y envió al matadragones volando por el aire. Los restos de la casa de un exteet se derrumbaron cuando se estrelló contra ella. Gruñó molesto mientras se ponía de pie, su molestia crecía aún más cuando sintió que la tierra debajo de él comenzaba a temblar. Edo Gaara golpeó el suelo con las manos y utilizó los poderes del Ichibi para convertir la piedra densa y la roca en arena fina. Los grándulos luego respondieron a su voluntad y Naruto ahora estaba atado dentro de una enorme pirámide de base cuadrada. Luego, Menma tomó su lugar a la vanguardia y abrió las mandíbulas. Un orbe poderoso de fuego y energía mágica brilló con una luz carmesí malvada. Aprovechando el tiempo de carga, Rossi se dirigió rápidamente a la pirámide y recurrió a los poderes que le había enseñado Volcanus. Golpeó sus brazos llenos de lava contra la pirámide de arena y se recalentó cuando una ola de lava la envolvió. Las arenas se volvieron claras y transparentes a medida que se convertían en vidrio. La pirámide de cristal comenzó a retumbar y se formaron grietas en su superficie a medida que los rayos de luz azul y negra las atravesaban. El rugido del asesino de dragones del apocalipsis resonó en el campo de batalla cuando un pilar de su magia hizo a Niko su prisión en pequeños fragmentos justo cuando Menma disparó su ataque. El orbe de llamas carmesí se disparó hacia Naruto, pero el asesino de dragones del apocalipsis dio un fuerte paso hacia adelante antes de balancear su pierna trasera hacia arriba. La punta de su bota chocó con la base del esferoide para enviarlo hacia el cielo, y el rubio saltó tras él. Abrió las mandíbulas y tomó la magia para sí misma, utilizándola para aumentar su hechizo mientras caía de regreso a la tierra. Mokusir Yu no Akaitsume. Golpeó el suelo con sus garras negras y azules de magia y la tierra se partió en dos mientras rayos de energía corrían hacia el pseudo-Hinchuriki. Menma contraatacó con un estallido de llamas carmesí que tomó la forma de una enorme cabeza de zorro, con sus ardientes colmillos ardiendo. Los dos ataques chocaron y se produjo una poderosa explosión, una nube en forma de hongo trepando por los cielos tormentosos. Sin embargo, la nube tenía un agujero perforado cuando Yagura disparó un vórtice de viento y agua. Sin embargo, el tifón se bloqueó rápidamente, ya que Juvia ordenó que las lluvias formarán corrientes concentradas de líquido. Sus habilidades hidrocinéticas ganaron su control sobre el tifón de Sambi Hinchuriki mientras manipulaba su temperatura y la convertía en una lanza de hielo. Fu luego corrió hacia adelante, saltando en el aire mientras su pierna estaba envuelta en los vientos. La pata de tormenta del dragón de viento se estrelló contra la lanza de hielo recién formada para enviarla volando hacia Utakata. Sin embargo, el portador del Rokubi no hizo ningún movimiento para bloquear. En cambio, levantó la mano y todos los cazadores de dragones observaron con asombro como la lanza de hielo se derretía literalmente al entrar en contacto con la babá que brillaba sobre su cuerpo. Utakata luego desató una tormenta de burbujas de sus mandíbulas. No puede pensar seriamente que un montón de burbujas nos matará. Gage el resopló. Sus dudas se detuvieron rápidamente cuando vio que una de las burbujas entraba en contacto con un trozo de escombros afilados. La burbuja estalló y todos los ojos se abrieron cuando la burbuja detonó, creando una poderosa explosión de ácido que salpicó la tierra circundante y la derritió. ¿Estabas diciendo? Rossi alzó una ceja ante el hijo de Metallicana. Acu anunció mientras el hielo brotaba del área de su coxis con la probabilidad de dos colas en forma de látigo. Yorjuno Araven. El hechizo Tundra Wip atacó e impactó con cada una de las burbujas ácidas y las congeló en esferas sólidas de hielo junto con cualquiera de las gotas de lluvia circundantes. Una vez hecho eso, Gage el inhaló profundamente, la energía mágica se acumuló dentro de sus fauces antes de exhalar con fuerza. Tetsuryu no Oko. Un poderoso tornado de hierro afilado abrió una zanja en el suelo mientras atravesaba el campo de batalla, haciendo trizas las burbujas de hielo en partículas demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista y continuó atacando a los pseudo-hinchuriki. El cuerpo de Menma estalló en llamas cuando lanzó un rugido de desafío junto con Kirabi. Él y su compañero de ocho colas cargaron a un ritmo rápido y una racha de llamas carmesí y polvo marcó sus movimientos mientras el suelo literalmente ardía por los pasos de Menma. La bestia parecida a Kitsune desató un poderoso rugido, fuego y energía mágica creando una onda de choque que chocó con el vórtice de hierro. Los dos elementos chocaron, pero el hierro se puso al rojo vivo y se convirtió en escoria fundida por la que Kirabi procedió a cargar. Emergió al otro lado del túnel improvisado de metal fundido antes de que su cuerpo y el de Menma liberaran ráfagas de energía mágica que se solidificaron y adhirieron a su cuerpo para formar exoesqueletos literales que se parecían mucho a los de un buey y un zorro respectivamente. Sus defensas y destreza de ataque aumentan con esos esqueletos. Exclamó Naruto. Defiende mi trasero. Mis hojas de hierro pueden cortar diamantes. Gage el balanceó el brazo de su espada, los bordes deltados girando mientras activaba sus capacidades de motosierra. Tetsuryuken. La espada se estrelló contra el Hinchuriki cubierto de exoesqueleto de Gyuki, pero los ojos del matador de dragones de ojos rojos se abrieron cuando el golpe no hizo casi nada contra la bestia furiosa. Rebotó en el esqueleto y sus ojos se agrandaron, un grito de dolor escapó de sus labios junto con una gota de sangre cuando Kirabi le dio un revés en el estómago. Rebotó por el suelo antes de estrellarse contra la pared de una casa. Entonces se le permitió al gemelo mayor Knew Tualker continuar su carga sin inhibiciones y saltó hacia Wendy. La niña de 12 años rápidamente actuó para esquivarla, pero sus ojos se abrieron cuando su pierna derecha estaba adherida al suelo cuando Kirabi levantó una de sus colas y la hizo soltar una mancha de tinta negra pegajosa. Ella soltó un grito de dolor mientras caía duramente sobre su espalda. Fue solo a través de años de reflejos endurecidos por la batalla que le permitieron reaccionar por instinto. Inhaló profundamente el elemento del cielo fusionando su magia y acumulándose dentro de sus pulmones hinchados. Tenryu no ko-o-o. El tornado furioso salió de su boca y se estrelló contra el atacante de nueve colas. Normalmente, el ataque habría enviado a Nenma volando de regreso como si hubiera sido golpeado por la fuerza de un huracán, pero no lo aceptaría. Con un rugido de desafío, el hinchuriki de ojos blancos clavó tres de sus nueve colas en la tierra para anclarse. Wendy. Fu y Rosy reaccionaron rápidamente y echaron hacia atrás los brazos mientras se acercaban al costado de Wendy. Furyu no kaze kiwa. Yoryu no kiba. Una poderosa ráfaga de vientos huracanados en espiral golpeó con dureza el cuerpo de Menma cuando el brazo de Rosy se cubrió de lava que tomó la forma de las fauces de un dragón con los colmillos al descubierto. La lava y los vientos crearon una reacción explosiva que desarraigó a Menma del suelo y lo envió volando de regreso justo cuando Kirabi estaba listo para disparar una ráfaga de magia concentrada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lanzarlo, Juvia convirtió su cuerpo en agua y fluyó hacia el oponente de ocho colas como un río corriendo. Suiru no tsume. Solidificó su cuerpo antes de que sus manos se convirtieran en garras de agua sólida. Un poderoso corte de sus garras envió la cabeza cubierta de exoesqueleto de Kirabi hacia la derecha y lo hizo perder el control de su ataque. El orbe de magia se lanzó prematuramente y produjo una explosión masiva, una cúpula carmesí reduciendo cualquier cosa a su paso a escombros, dejando un cráter humeante. Suiru no kiba. El Battle Dragon Slayer siguió con los Battle Dragon Fangs que se estrelló contra el área de la caja torácica de su oponente para enviarlo patinar hacia atrás. Sin embargo, la hija de Levia fue tomada con la guardia baja, ya que el cuerpo de Kirabi se hinchó de repente y la energía mágica de su capa se ramificó. La magia se transformó en la imagen de la mitad superior de Kirabi, con brillantes ojos blancos y todo, antes de rugir y lanzar un poderoso corte con sus garras. Los ojos de Juvia se agrandaron cuando su cuerpo fue cortado por la mitad por la cintura y el rostro con colmillos del clon tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sin embargo, esa sonrisa duró poco, ya que el rojo de la sangre de repente se volvió claro cuando se reveló que Juvia había logrado cambiar a su cuerpo de agua. Ella pidió su lluvia y desató una corriente concentrada de agua contra su oponente, rompiendo una trinchera en la tierra mientras la corriente de agua lo arrastraba por el campo de batalla. Los pseudo-hinchuriki de los Achibi y Kyuubi rugieron mientras rápidamente volvían a ponerse de pie, pero se apresuraron a apartarse del camino cuando una ola masiva de arena y una de agua atravesaron el campo de batalla. Juvia, ¿sabrás que Juvia es la única que domina las olas? Dijo el ex-mago Phantom Lord. Ella salió disparada como si hubiera sido disparada por un cañón y se fundió con el maremoto producido por el zambi-hinchuriki. En cuestión de momentos, las aguas eran suyas para ordenar y empapó la ola de arena que Edo Gaara había desatado. La arena absorbió la mayor parte del agua, haciéndola demasiado pesada para poder controlarla y moverla. Sin embargo, Yagura tomó su postura y el agua y el viento se combinaron frente a sus mandíbulas. El orbe compacto de magia fue disparado a altas velocidades, chocando contra el cuerpo de agua de Juvia con una fuerza devastadora. Ga. La cazadora de dragones de agua gritó de dolor mientras volaba por el aire y se estrellaba contra el suelo cerca de sus compañeros cazadores de dragones. El suelo se estrelló cuando ocurrió una poderosa explosión de agua y viento, y Gagell y Rossi fueron enviados dando volteretas por el aire mientras Wendy y Fu se recuperaban debido a que podían volar. Fue entonces cuando los brazos de Edo Gaara se alargaron junto con los de Menma. Los dos pseudo-hinchuriki atacaron con sus extremidades extendidas, pero Gagell y Rossi los apartaron a un lado mientras convertían sus brazos en espadas y guanteletes de lava respectivamente. Sin embargo, los tomaron completamente desprevenidos cuando de repente se levantaron enormes brazos de arena, agarrándolos por los tobillos. ¿Qué diablos fuuuu? Los dos cazadores de dragones se estrellaron contra el suelo y formaron sus propios cráteres personales. Sin embargo, Edo Gaara hizo que sus brazos de arena los mantuvieran agarrados, balanceando a los cazadores de dragones en amplios arcos que los hicieron estrellarse contra edificios enteros y los restos de lo que solían ser edificios antes de ser arrastrados hacia su captor. Se acercaron más y más al pseudo-hinchuriki y chibi, el viento azotaba salvajemente por las velocidades a las que se movían. Sin embargo, se detuvieron momentáneamente y extremadamente cuando el rostro con cuernos de kirabi rugió en sus caras. Los pseudo-hinchuriki de los achibi habían realizado un doble lazo, y aunque los cazadores de dragones de hierro y lava lograron cubrir sus cuerpos con escamas de sus elementos, los bíceps musculosos de su oponente los rompieron severamente junto con algunas costillas en el proceso. Soltaron jadeos silenciosos cuando el viento salió de sus pulmones y un poco de sangre escapó de sus labios. El tiempo pareció ralentizarse para los cazadores de dragones de hierro y lava antes de que los enviaran volando de regreso. Rodaron por el suelo, rompiendo una enorme roca en el proceso. Naruto se dejó caer desde arriba mientras evitaba ser empalado por el cuerno de Fu, agarrando a sus compañeros cazadores de dragones por el cuello en el proceso. El rugido de Fu resonó en el campo de batalla, sus alas zumbaron mientras descendía a la velocidad del sonido. Naruto estaba listo para moverse, pero sus ojos se agrandaron cuando se encontró anclado por un montículo de arena que cubría sus piernas. Miró a Edogara y juró que podía ver al ex pelirrojo sonriendo. El suelo se hizo añicos cuando el impacto de Fu tuvo éxito. Se formó una pequeña nube de polvo, pero fue rápidamente dispersada por la onda de choque del ataque de formación del cráter. Los tres cazadores de dragones gruñeron y desataron ráfagas de energía mágica de sus cuerpos para empujar a Fu hacia atrás. La hinchurikina navichas queó sus mandíbulas con enojo. Vernier Wendy apareció en su campo de visión, un boom sónico fue la señal de su llegada. Brazos Clavó los talones en el suelo para reducir la velocidad antes de saltar en el aire, rompiendo a medida que sus capacidades físicas aumentaron con su hechizo. El elemento del cielo se convirtió en garras alrededor de sus manos cuando golpeó con un uppercut mortal. Tenryu no Kirutsume Sus garras se estrellaron contra la mandíbula inferior de Fu, haciendo que sus dientes chocaran con un Clac Audible Wendy luego giró en el aire y una cola de viento se extendió desde su coxis. Tenryu no Shippo Kouheki El golpe de la cola se clavó en el cuerpo de Fugu. Lanzó un rugido antes de volar de regreso por el aire. Sin embargo, mientras lo hacía, el pseudo hinchuriki al lado eructó una enorme nube de brillante polvo blanco que sirvió para cegar a la hija de Grandine. ¡Ugh! No puedo, no puedo ver. Wendy entrecerró los ojos antes de pedir a los vientos que dispersaran la nube. No. Wendy, no lo hagas. Naruto llamó al asesino de dragones de cabello azul. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que las corrientes de aire esparcieron la masa concentrada de polvo de escama sobre la mayor parte del campo de batalla. En ese momento, Menma y Edo Rossi tomaron respiraciones profundas de preparación antes de desatar poderosas explosiones de llamas carmesí y azul verdoso respectivamente. Los incendios se precipitaron por el aire, quemando la misma tierra por la que pasó antes de que entrara en contacto con el polvo blanco. El polvo se encendió simplemente por entrar en contacto con las puntas de las ráfagas de fuego y se produjo una poderosa explosión de fuego. Un estallido espectacularmente hermoso de llamas mágicas se apoderó de los cazadores de dragones, pero el hecho de que las llamas fueron forjadas con magia sirvió para que encontraran un rápido final. Las llamas se arremolinaban en las mandíbulas de Naruto mientras absorbía la energía térmica y la magia que alimentaba las llamas. En cuestión de segundos, no quedó nada de la explosión. Los demonios de ojos blancos gruñeron en lo que parecía ser una molestia hacia sus enemigos. Vas a tener que hacer lo mejor que eso, chucho sarnoso. Naruto se burló antes de hacer un movimiento de... Ven aquí. Con la mano. Insertar música. Fate barra cero. Este día y nunca más. Salón del trono, extalia, edolas. Las explosiones resonaron desde fuera del castillo, y los gritos de miedo y muerte llegaron a oídos de la reina. La representante de piel blanca de los nueve salió disparada de su trono y corrió hacia las ventanas. Sus ojos marrones se agrandaron cuando vio a legiones volando, recogiendo a sus ciudadanos y convirtiéndolos en montones destrozados de carne y hueso mientras sus dientes y garras los desgarraban. Las llamas ardieron cuando los humanos utilizaron sus herramientas mágicas para convocar rayos y descargas de fuego, entre otras cosas, desde las aeronaves, así como desde lo alto de sus monturas aladas. No otra vez. Shagote murmuró para sí misma, con lágrimas salpicando el suelo de la sala del trono. ¿Por qué está pasando esto de nuevo? ¿Por qué vuelve la guerra a Extalia? Por la gloria del rey, y para que la magia esté en manos de la humanidad una vez más, Shagote Sama. Paterlily respondió mientras caminaba hacia ella. Nichilla, el único exced entrenado en combate, saltó de su propio asiento y desenvainó su espada. Bajó su espada en un poderoso corte hacia abajo, pero Paterlily movió su propia espada y la usó para bloquear el golpe. Una onda de choque salió disparada desde el punto de colisión entre las dos espadas y Paterlily fue sorprendentemente enviada patinando hacia atrás. W. Wow. Appy y Charlie se quedaron boquiabiertos. A pesar de ser como Nichilla de su mundo en términos de personalidad, el exced vestido de rojo no era de ninguna manera un individuo débil. Te has vuelto más fuerte, Lily. Dijo Nichilla. Si esto hubiera sido hace unos años, ese golpe te habría derribado. He dado un buen uso a tus enseñanzas, Nichilla Taichou. Nichilla mostró sus colmillos antes de mirar a su reina por el rabillo del ojo. Shagote Sama, toma a los dos jóvenes y ve a la cámara de los nueve. Nadie más que tú puede abrir las puertas de esas cámaras si están bien fortificadas. Allí estarás a salvo. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mis ciudadanos? Ella exclamó. El reino no puede existir sin su reina, y todo extalía había jurado a nuestros creadores, todos juramos a los nueve que todos daríamos nuestras vidas con gusto por protegerte. El valor de todas las vidas palidece en comparación. Al tuyo, eso fue exactamente lo que Kurama Sama nos dijo. Nichilla rápidamente volvió a mirar a Paterlili mientras comenzaban a rodearse, evaluándose el uno al otro. Ahora ve. Shagote se movió para discutir un poco más, pero se encontró siendo arrastrada cuando borrones de blanco y azul volaron hacia ella y la agarraron. Charlie. Feliz. No te voy a salvar porque seas mi madre, solo quiero vivir. Ahora dinos dónde está esta cámara de los nueve. Insertar música. Magia en fina paru. Palacio real, capital, édolas para aquellos que estaban en el exterior mirando hacia adentro, por así decirlo, parecía como si el castillo del rey estuviera temblando. ¿Un terremoto? ¿La fuerza divina de los dioses? Estas eran algunas de las muchas ideas que los ciudadanos de la capital de Édolas pensaban que eran la causa de estos temblores. Si esas fueran las causas, no se habrían sorprendido por el hecho de que la causa de estos efectos que literalmente sacudieron la tierra fue el resultado del enfrentamiento entre dos hermosas y temibles diosas pelirrojas del campo de batalla. La hija de dos santos magos derribó a Caligurn en un poderoso golpe hacia abajo, pero Cuniu Tualquer levantó su lanza y bloqueó la hoja de platino con el eje. El denso piso de mármol blanco se agarietó y se rompió cuando los pies blindados de Cuniu Tualquer se hundieron profundamente en el material, pero ella pudo empujar hacia atrás. Elsa dio marcha atrás y recuperó el equilibrio, saltando fuera del camino cuando Cuniu Tualquer lanzó la lanza de los diez mandamientos sobre su ubicación anterior. Cuniu Tualquer movió su cuerpo y arrastró su lanza a lo largo del mármol, rasgando una cicatriz en el piso en un esfuerzo por sacar las piernas de su oponente. Elsa apretó los dientes cuando el golpe rápido la obligó a tomar una decisión aún más rápida de bloquear con un golpe bajo de la espada de los reyes. Un clan resonante resonó en todo el palacio, pero debido a que tenía un impulso mucho mayor detrás de su ataque, Cuniu Tualquer había enviado a su contraparte de Artland derrapando. Los diez mandamientos brillaron con energía mágica cuando Cuniu Tualquer aprovechó la distancia entre ellos. Ella despegó, el piso crujió bajo sus pies por la fuerza con la que empujó. Explosión. Ella rugió mientras lanzaba un empujón hacia Erza. Los ojos de la ciudadana de Artland se agrandaron mientras se inclinaba hacia atrás, la parte superior de su cuerpo yacía paralela al suelo, y observó la punta del arma rozar apenas la punta de su nariz. Reaccionando rápidamente, Erza saltó y giró para atacar con una fuerte patada que chocó con el asta de la lanza y la envió a un lado. Ambos combatientes pelirrojos siguieron el impulso de sus movimientos para hundir simultáneamente las puntas de sus armas en el suelo. La energía mágica latía de sus armas, el fuego de platino se precipitaba desde Caligurn mientras que las llamas explosivas puras y la fuerza provenían de los diez mandamientos. Los dos ataques chocaron entre sí y como resultado se produjo una gran explosión. El mármol se hizo añicos y abrió un enorme agujero en el suelo cuando la onda expansiva de la explosión hizo que las dos jóvenes volaran una de la otra. Rápidamente se enderezaron en el aire y aterrizaron hábilmente sobre sus pies, sin embargo, Erza fue la primera en volver a la acción mientras clavaba sus talones en el piso para detenerse abruptamente. Apuntó con la punta de la espada de Caligurn en dirección a Knew Tualker. El fuego de platino ardió intensamente antes de concentrarse en la punta, formando una poderosa bola de fuego que era aproximadamente del mismo tamaño que el hechizo de llama brillante del dragón de fuego de Natsu. Con un simple pensamiento, la bola de fuego se lanzó como una bala de cañón, disparándose por el aire a gran velocidad. Atravesó la nube de humo que habían creado los dos usuarios de armas mágicas. ¿Crees que una simple bola de fuego puede detenerme, escoria de Fairy Tail? Knew Tualker rugió mientras su lanza brillaba una vez más. SILFARION Los diez mandamientos cambiaron a la forma que le otorgaría a Knew Tualker un aumento drástico en velocidad y agilidad, y los ojos marrones de Erza se abrieron con asombro y conmoción cuando una racha de polvo marcó el camino de su oponente antes de girar sobre sus talones cuando cargó directamente contra la bola de fuego. Con un poderoso grito de batalla, Knew Tualker levantó su lanza mientras brillaba una vez más. RUNES AVE La lanza volvió a su forma predeterminada, pero esta vez, los cuatro extremos dentados que formaban su cabeza brillaron con una luz blanca brillante que hizo que el arma pareciera casi divina por naturaleza. Ella bajó la lanza en un rápido y poderoso corte vertical hacia abajo que partió la bola de fuego por la mitad. Ambas mitades de la bola de fuego pasaron volando por encima de su objetivo previsto y se produjeron dos poderosas explosiones de fuego de platino que destruyeron aún más la habitación, ya que la pared trasera se explotó por completo y el vidrio de las ventanas se hizo añicos por la onda de choque. Knew Tualker luego continuó con su carrera, usando los vientos de la onda de choque para mejorar aún más su ya impresionante velocidad y saltó sobre el agujero recién formado en la habitación, girando los diez mandamientos sobre su cabeza para ganar impulso antes de agarrarlo para que fuera traído. Hacia abajo en una puñalada hacia abajo. EXPLOSIÓN Mierda. Demasiado cerca para esquivar. Necesito defender. Pensó el pelirrojo Namikaze. RECIP FIDE EMPRESS ARMOR Su armadura del purgatorio era su armadura más resistente y se jactaba de grandes mejoras en su cuerpo, pero sería poco para reducir el daño de una explosión a quemarropa. Por lo tanto, fue reemplazado por la protección roja y dorada que reduciría el daño de los ataques basados en fuego. La forma generadora de explosión de los diez mandamientos hizo contacto con su espada de reyes, y la explosión resultante la envió disparada hacia atrás por el aire. Se estrelló contra tres columnas de soporte, agrietó el piso cuando comenzó a rebotar antes de finalmente estrellarse contra la pared con suficiente fuerza como para enviar una telaraña de grietas. Sin embargo, no terminó allí, ya que la lanza de Cunyutualker brilló y cambió para tener una punta de lanza ancha con los bordes en el lado curvándose hacia adentro cerca de donde estaba montada la punta de lanza, y un orbe brillante conectando con el eje. Mel dice Los ojos de Erza se abrieron cuando una poderosa ola de vacío abrió una enorme trinchera en el suelo de su actual campo de batalla antes de estrellarse contra ella con una fuerza devastadora. Los vientos devastadores crearon una explosión masiva que destruyó por completo la pared en la que estaba empotrada. Patio, palacio real, édolas La energía mágica estalló en sus cuerpos, el suelo bajo sus pies se formó como resultado de la presión que crearon. Inhalaron profundamente, magia, viento, fuego y escarcha, todos girando a la vida alrededor de sus cuerpos. Yohin no Dogou Un vórtice de hielo de obsidiana surgió de las mandíbulas de Grey mientras una lengua de fuego amarillo-naranja furioso se extendía desde las Lenatsu. El Bellou del dios del hielo y el rugido del dragón de fuego abrieron trincheras en el patio mientras corrían hacia sus objetivos. Los dos Hinchuriki abrieron los ojos como platos cuando vieron los ataques que se acercaban, pero eso fue todo lo que pudieron hacer antes de que el hielo y el fuego chocaran contra ellos en una violenta explosión. Una poderosa onda de choque salió disparada desde el punto de impacto y una gran parte de la pared trasera circundante del palacio se derrumbó. Una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, ascuas anaranjadas y escarcha negra flotando de regreso a la zona cero. Los dos magos asesinos jadearon pesadamente, el silencio relativo les resultó ensordecedor. Natsu Grey La voz de cierto mago del espíritu celestial llegó a sus oídos, lo que provocó que sus ojos se abrieran en estado de shock. La rubia soltó un suspiro de alivio antes de abrazarlos a ambos. Oh, gracias a los dragones que estás vivo. Después de que logré eliminar a los soldados con los que estaba luchando, los vi a ambos tratando de defenderse de esos dos monstruos. Lucky Exclamaron Estás vivo Liberó a sus dos nakama de su abrazo, entrecerrando los ojos con cómica ira. Tu falta de fe en mi capacidad para sobrevivir me duele. Ella dijo inexpresivamente mientras los golpeaba a ambos en la cabeza. De todos modos, vi a Erza saltar detrás de su dopelgajer en el palacio. Deberíamos entrar y ayudarla. Los tres miembros del equipo más fuerte de Fire y Tile miraron hacia el palacio, tomando nota del hecho de que poderosas ondas de choque estaban rompiendo ventanas y ráfagas de fuego de platino brotaban de partes aleatorias de la pared. Todos sudaban, temblando de miedo leve al sentir la firma de energía mágica de la madre de la guarida residente de su gremio. ¿De verdad crees que deberíamos? Preguntó Natsu. Ve bueno, tal vez no. Murmuró la ex heredera, rascándose la mejilla avergonzada. Lucky luego arqueó una ceja cuando sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a retumbar y temblar. Wow. Sabía que Erza era fuerte, pero pensar que la presión que ejerce su magia podría sentirse hasta aquí es bastante impresionante y oh. Insertar música. Fate barba cero, the world is tumbling down. Lucky se detuvo en su discurso cuando Natsu y Gray colocaron sus manos sobre su cabeza y la obligaron a mirar en la dirección de donde estaban Edo-An y Edo-Yujito. La intención asesina y la energía mágica corrieron en oleadas desde lo que parecía un pilar de energía pura elevándose hacia el cielo nocturno. Edo-Yujito y Edo-An emergieron del cráter, los restos de las llamas de Natsu y el hielo de Gray literalmente fueron retirados de sus cuerpos cuando su piel comenzó a desprenderse para revelar su carne subyacente. Su esclerótica y gris ya no eran visibles porque estaban completamente perdidos por el brillo carmesí que ahora tenían. Cayeron hacia adelante, a cuatro patas y gruñeron como si fueran animales salvajes. De sus cuerpos sin piel, unas gotas de sangre flotaron hacia el cielo y se mezclaron con los pilares de energía mágica que se elevaban de sus cuerpos, y luego, se desató el infierno. Las cúpulas rojas y negras se expandieron rápidamente, y el patio se rompió en dos en el proceso. Ponte detrás de nosotros. Luki obedeció a sus compañeros de gremio, cubriéndose la cabeza mientras estaban parados frente a ella. Los muros de hielo y fuego cobraron vida cuando enormes cúpulas de magia carmesí y yevano se expandieron rápidamente desde los cuerpos de los dos pseudo-hinchurikis. La piedra del patio se partió en dos antes de chocar con los escudos elementales. Natsu y Gray rechinaron los dientes, el sudor empapó sus rostros mientras se sentían empujados hacia atrás. Un simple estallido de energía mágica, incluso si es de esta magnitud, pensar que nuestros escudos ya están siendo empujados a estos límites. Pensó Gray. Luego, los vientos salvajes comenzaron a amainar y los sonidos de las rocas al romper se desaparecieron. Las paredes de fuego y hielo se derrumbaron y los tres magos de Fairy Tail observaron con miedo y asombro el improvisado páramo en el que se había convertido el patio del palacio. El nivel de destrucción fue tan inmenso que ni siquiera se habían sentido cuando toda la tierra se había deprimido, revelando que ahora estaban dentro de la circunferencia de un cráter masivo. Eso ni siquiera fue un ataque. ¿Lucky murmuró? Tanto daño. Agregó Natsu. ¿Qué diablos son estos tipos? ¿Natsu, Lucky? Gray levantó temblorosamente un brazo, apuntando hacia el centro del cráter. Ambos magos siguieron el dedo del maestro de fabricación de hielo y sus ojos se agrandaron tanto como los de su compañero de gremio cuando vieron lo que había llamado su atención. Estaban encorvados, de pie a cuatro patas con poderosos músculos ondeando debajo de su, ni siquiera podían llamarlo piel porque era seguro que no. Las capas de energía mágica adquirieron una apariencia muy parecida a la de una piel, ya que se habían adherido a sus cuerpos como si fueran sus propias pieles. Sus ojos y el interior de sus fauces abiertas ahora brillaban con luz blanca, casi como si fueran vacíos vacíos. Sus garras se flexionaron, la tierra rota crujió aún más debajo de ellos mientras un miasma de energía mágica venenosa fluía de sus fauces alineadas con colmillos. El cuerpo de Edo Yujito se volvió mucho más felino, sus orejas se volvieron mucho más largas y de forma triangular. El casco en forma de cono de Edo-an era todo lo que quedaba de su uniforme de shiro y kage, cuatro cuernos ahora sobresalían de él. Edo, las dos colas de Yujito y Edo-an las cinco colas se agitaron suavemente en el aire cuando ahora estaban literalmente emergiendo de los huesos de la cola de sus respectivos usuarios. El fuego del infierno negro y azul se elevó del cuerpo de Edo-yujito mientras los huesos de un caballo parecían cubrir a Edo-an como un exoesqueleto. Los dos pseudo-hinchuriki gruñeron, la intención asesina y la sed de sangre que fluía de sus cuerpos era tan inmensa que era prácticamente palpable. Dead Demons Eso fue todo lo que Luki pudo tartanudear. La ardiente energía mágica roja de los nueve hizo que el concreto espeso y denso silbara debido tanto a las altas temperaturas como a las propiedades ácidas que poseía. A pesar de eso, las contrapartes Edo-las de Yujito y Edo-an parecían no verse afectadas por las capas de energía demoníaca que ahora poseían. Natsu y Grai apretó los dientes mientras sus ojos se encontraban con los de sus oponentes. Tienen la magia de los nueve en ellos. Poderes demoníacos que son capaces de superar incluso a los de Hichan. Grai murmuró ¿Cómo diablos se supone que vamos a lidiar con algo así? Tendremos que hacer lo mejor que podamos. Natsu dio un fuerte paso hacia adelante. Los músculos de sus piernas se tensaron visiblemente antes de empujar, el suelo crujiendo por la fuerza. Una racha de tierra y polvo marcó su camino mientras cargaba hacia Edo-an y Edo-yujito. Insertar música Umi-neko-op, Katayoku no Tori Edo-an se paró frente al Hinchuriki Nibi antes de levantar su brazo derecho. Luego golpeó el aire frente a él y el brazo respondió. Los ojos tanto del asesino de dioses de hielo como del asesino de dragones de fuego se abrieron en estado de shock cuando el enorme brazo de energía con garras se extendió hacia Natsu como si estuviera hecho de goma. Natsu saltó rápidamente hacia un lado antes de rodar por el suelo cuando el brazo burbujeante generó una onda de choque cuando se estrelló contra el suelo, una nube de polvo considerable lo ocultó de la vista. GRRRR El brazo de energía surgió de la nube de polvo y apuntó con una furiosa serie de cortes al mata dragones de fuego lo que obligó a Natsu a seguir rodando mientras lo seguía. El hijo de Ibn-el rápidamente desató una ráfaga de fuego de su cuerpo para darse un empujón hacia arriba justo cuando la mano de la energía apretó sus dedos en un puño apretado. El puño se derrumbó justo cuando Natsu se puso en el aire, un pequeño cráter humeante formándose donde acababa de estar su cuerpo. Natsu aterrizó de pie, pero tuvo que saltar continuamente hacia atrás mientras el brazo de energía lo seguía. ROW Las orejas de Natsu se crisparon cuando escuchó el sonido de pies contra la piedra acompañando al rugido de tigre. Miró por el rabillo del ojo para ver que Edo-Yujito se había aprovechado de su estado distraído para dar la vuelta y ponerse detrás de él. Edo-Yujito envió sus propias garras de energía carmesí para meter al hijo de Ibn-el entre ellos y las propias garras entrantes de Ann. Mierda. Murmuró el adolescente de cabello rosado. Hice make. Pilar. Gray golpeó sus manos contra el suelo y un sello mágico azul hielo cobró vida debajo de los pies de Natsu. Entonces, una columna de hielo estalló y disparó a Natsu hacia el cielo y fuera del camino. Las manos con garras de las capas de energía mágica chocaron con fuerza destructiva, el pilar de hielo se rompió como un cristal y una poderosa onda de choque salió disparada desde el punto de colisión. Los dos Hinchurki gruñeron a Natsu mientras aterrizaba en el suelo. Edo-Yujito fue el primero en apresurarlo, el suelo se agrietó por la fuerza con la que ella empujó. Ella levantó sus garras y saltó sobre él, y el Fire Dragon Slayer desató una ráfaga de fuego bajo sus pies para darle una ráfaga de velocidad mientras movía para encontrarla a mitad de camino. Hice make. Road. La mujer felina fue tomada por sorpresa cuando a Natsu se le dio un camino de hielo para deslizarse. Cayó de rodillas, inclinándose hacia atrás para evitar el golpe por encima de la cabeza antes de que el fuego brotara de sus rodillas y lo empujara de nuevo en el aire. Se inclinó hacia atrás y agarró a Edo-Yujito por la parte de atrás de su cabeza justo cuando Edo-Ans movía para ensartar a Natsu en sus cuernos. El hijo de Ine le apretó los dientes de dolor cuando hizo contacto con el cráneo de Edo-Yujito, pero la atravesó y la hizo girar sobre su cabeza. Doryawa. Golpeó a Edo-Yujito sobre su compañero pseudo-Hinchuriki, el suelo se hizo un cráter cuando la fuerza del golpe viajó a través del cuerpo de Edo-Ans. Sin embargo, un pulso de energía mágica lo envió patinar hacia atrás, mientras Ans casi la derribaba por completo como un toro salvaje. Ua. El Fide Dragon Slayer se agachó justo cuando los cascos de su exoesqueleto apuntaban a un lado de su cabeza. Los ojos de Natsu se agrandaron cuando sintió la ráfaga de calor y viento que pasaba sobre él, la vegetación del patio estaba completamente destrozada por la presión de aire puro que generaba su ataque. Edo-Ans lanzó un rugido de rabia, vientos calientes salieron en la espiral de su cuerpo mientras intentaba desgarrar la carne del matador de dragones de sus huesos. Edo-Ans fue empujado un poco hacia abajo cuando Edo-Yujito lo usó como una forma de saltar hacia Gray, sus garras apuntaban a su garganta. El Ife-God Slayer rápidamente dio un paso atrás antes de agacharse debajo del siguiente corte. Sus ataques fueron salvajes y fortuitos, pero aún así fueron rápidos y fuertes, así que a pesar de que Gray era capaz de leer sus ataques, aún eran difíciles de maniobrar. Ua. Gray exclamó mientras se balanceaba y se apartaba del camino. Sin embargo, Edo-Yujito giró con el impulso de su patada fallida para luego arremeter con una patada hacia atrás en las costillas. Gray cubrió sus brazos con hielo negro, transformándolo en un robusto escudo de cometa antes de levantar la estructura defensiva. Apretó los dientes cuando la patada lo conectó con una fuerza explosiva cuando se produjo una explosión de fuego del infierno al impactar. Patinó hacia un lado, sus brazos ahora temblaban debido a lo poderoso que era el golpe de la Hinchuriki. Edo-Yujito siguió a su presa como el depredador felino del que se derivaron sus nuevos poderes y apuntó a una barra diagonal hacia abajo que literalmente habría sacado el ojo de Gray si no hubiera saltado fuera del camino. Karyuno-Yokugeki. Los brazos de Natsu estaban envueltos en fuego, tomando la forma de las alas de su padre draconiano, antes de que realizara un giro frontal para golpearlos contra el poseedor del poder de Kokuo. El Hinchuriki con sombrero fue enviado patinar hacia atrás, golpeando a sus compañeros Hinchuriki, lo que resultó en que ambos fueran enviados directamente a través de las paredes del patio y hacia las calles pobladas de la capital del reino. Gritos de miedo ahora llenaron la ciudad capital cuando vieron a las entidades demoníacas. Volvieron a ponerse de pie, la rabia y el odio alimentaron sus cuerpos antes de desatar rugidos al cielo. Lo que una vez fueron protectores del reino de Edolas ahora era su juicio. Ondas de choque inducidas mágicamente a través de rugidos, ráfagas de vapor que parten la tierra y chorros de fuego del infierno pusieron fin a muchas vidas en cuestión de segundos. Los dos pseudo-Hinchuriki se encabritaron sobre sus patas traseras y rugieron. El fuego del infierno y el vapor se mezclaron con las ondas de choque que producían sus rugidos y los tres miembros de Fairy Tail solo pudieron mirar conmocionados cuando vieron a la gente del pueblo que quedó atrapada en la onda expansiva siendo despojada de su carne antes de que el fuego del infierno convirtiera sus huesos en cenizas. Los edificios se sacudieron y se agrietaron antes de que las siete colas en forma de látigo golpearan como látigos de destrucción, llevando las muchas piezas de infraestructura al suelo en un solo golpe. Tenemos que detenerlos. Grey gritó. ¿Pero cómo? Preguntó Natsu. No podemos luchar contra ellos y proteger a la gente al mismo tiempo. La mente de Ruki se aceleró, sus ojos marrones movieron de un lado a otro mientras los engranajes giraban en su cabeza hasta que finalmente su brillante idea salió a la luz. Lo tengo. ¿Tú lo haces? Los dos magos asesinos enarcaron las cejas con sorpresa y confusión. Natsu, ¿qué tan rápido puedes volar? Ella preguntó. Natsu se tocó la barbilla pensando. Si realmente lo empujo, probablemente pueda alcanzar velocidades match, pero como quiero mantenerme con suficiente magia para luchar, como mucho, puedo llegar hasta 200 kilómetros. El asesino de dragones de fuego respondió antes de que sus ojos oscuros se entrecerraran pensativamente. ¿Qué tienes en mente? Si fueran magos normales, probablemente podría retenerlos durante unas horas, pero con esos dos, tendré suerte si puedo aguantar un minuto. Ella respondió, señalando a las salvajes bestias carmesí. ¿De qué estás hablando? Preguntó el I.C. Gottslayer. Tienes que golpearme con ellos, y luego puedo ponerlos en Horologium. Con eso, puedo hacer un cierre forzado para enviarlos al mundo del espíritu celestial. Llegaremos lo más lejos que podamos del gente del pueblo antes de que vuelva a abrir la puerta para Horologium dentro del tiempo que tenemos. Probablemente podamos llegar a las tierras baldías donde nuestros yoedolas nos dejaron en un minuto si vamos a la velocidad que Natsu puede manejar. Usa Virgo y sal de tu camino. Bueno, estoy jodidamente seguro de que no puedo manejar oponentes de ese nivel. Eres un hermoso genio, ¿lo sabías? Comentó Natsu. Luki farfulló un poco, un ligero rubor adornaba su rostro. Ve bueno, no sé sobre la parte genial, bebé pero yo... Grey goteó de sudor mientras miraba a la rubia riendo nerviosamente. Tu vanidad no conoce límites, Luki. Una vez que Luki se recuperó del repentino cumplido, soltó un grito para aclararse la garganta. De todos modos, ¿entiendes el plan? Golpéalos, tú los sellas, nosotros los reservamos y luego pateamos más traseros. Grey resumió con un pulgar hacia arriba. Lo que dijo. Natsu señaló con el pulgar en dirección a su compañero de gremio sin camisa. Luki les lanzó una gota de sudor a los dos magos asesinos con una expresión inexpresiva en su rostro. Tan correcto como es, solo puedo preguntarme acerca de su inteligencia. Y en esa nota, oí. Tus madres fueron putas. Edo Yujito y Edoan se detuvieron justo cuando tiraban del cadáver destrozado de lo que una vez había sido un joven. Sus rostros estaban vacíos de expresión antes de que sus ojos blancos se entrecerraran y mostraran sus colmillos a los dos magos de Fairy Tai. Edo Yujito le gruñó al asesino de dragones de fuego, ignorando los gritos llenos de dolor de su presa actual cuando su fuego del infierno lo convirtió en cenizas. Se dejó caer a cuatro patas y sus dos colas chocaron contra las alas de fuego. Se produjo una poderosa onda de choque de fuego y energía que hizo que Natsu cayera por los aires mientras Edo Yujito se deslizaba hacia atrás, sus garras abrían pequeñas trincheras en el suelo mientras usaba la fricción para detenerse. Edoan corrió hacia adelante como un toro enojado, sus extremidades con garras dejaron hendiduras visibles en la gruesa piedra de las calles mientras empujaba y saltaba hacia el cielo. Se arqueó en el aire y dio una voltereta frontal para ganar impulso y lanzar una patada de hacha sobre el desorientado matadragones, pero Rai no quiso nada de eso. Hice Make. Snowtiger. Un enorme felino gigante con colmillos como sable emergió de un enorme sello mágico azul hielo, rugiendo como la bestia que era. Se estrelló directamente contra el talón entrante de Anne, rompiéndose como si ni siquiera estuviera allí. Natsu aterrizó en el suelo junto a Gai justo cuando Anne agarraba uno de los fragmentos de hielo con una de sus cinco colas, el remanente del colmillo de sable del tigre de nieve. Lo arrojó hacia los magos de Fairy Tail como si fuera una jabalina. Gai reaccionó rápidamente y arremetió con una fuerte patada ascendente que lo tiró al aire antes de hacer un arco con hielo. Saltó tras él y agarró el colmillo de sable y rápidamente lo transformó en una flecha. Tiró hacia atrás la cuerda del arco y la dejó volar, corrientes de resistencia de aire fluyendo a su alrededor debido a la velocidad a la que se disparó. Los ojos de Edoan se abrieron y rápidamente cruzó los brazos frente a su cuerpo cuando el proyectil de alta velocidad se estrelló contra su cuerpo, enviándolo a toda velocidad por el aire. El Hinchuriki de Gobi se estrelló contra la estatua de un gran tren que había servido para decorar el exterior de una tienda de juguetes, haciendo que toda la estructura se derrumbara sobre él. Fue entonces cuando una cola de burbujeante carmesí se extendió y envolvió al estudiante del torso sin camisa de Ur. El miembro de Fairy Tail de cabello negro apretó los dientes al sentir la energía venenosa de gorar su carne, solo para luego girar rápidamente y estrellarse contra el suelo con suficiente fuerza para formar su propio cráter personal. Luego, Gai fue arrastrado a través del patio, cavando una zanja con su propio cuerpo mientras pedazos afilados de piedra cortaban su carne hasta que se encontró al alcance del brazo de un Edoyujito muy enojado. El miembro de Shiroikage gruñó, mostrando sus colmillos, mientras desataba un golpe devastador en la cara del maestro de fabricación de hielo. Sintió como si su rostro se derrumbara, y probablemente así fue. El agudo chasquido de su mandíbula dislocada llegó a sus oídos, pero eso fue ensombrecido por el boom que se formó a partir de la onda de choque que generó el golpe. La cola de Edoyujito lo soltó y Gai voló de regreso de donde venía a gran velocidad. Rebotó por el suelo, atravesó tres edificios y se detuvo en el cuarto. Se hundió en el espeso cemento, tosiendo una gota de sangre. Gris Nasu rápidamente expulsó llamas de sus pies y voló hacia el lado de su compañero de gremio, sacándolo de sus confines terrenales. ¿Estás bien? Gai apretó su mandíbula, sacudiéndola con brusquedad para que la obligara a devolver a su lugar con un chasquido rotundo. Le dio algunos movimientos de prueba antes de asentir. Sí, viviré. Insertar música Katakyou no Eggman, Tsuna Wackens De repente, sintieron que el suelo comenzaba a temblar. Ambos magos de Fairy Tail se volvieron para ver que Edoan se había liberado de los restos de la estatua del tren antes de cargar hacia ellos con la cabeza agachada. Los dos miembros del Shiro y Kage rugieron mientras cargaban hacia su presa, el suelo literalmente temblando por sus pisadas. Gray tomó la delantera e inhaló profundamente mientras colocaba su cuerpo en línea con el de los pseudo-hinchuriki que cargaban. Luego, una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, deslizó su cuerpo hacia adelante y se inclinó. Se envolvió en su cuerpo en el hielo de ébano de Shiva y plantó sus palmas contra sus pechos. Yojin Meiku Yari Lanzas de hielo negro se clavaron en el pecho de los nativos de Edolas, pero debido al exoesqueleto de Edoan y la capa de fuego del infierno de Yujito, hizo poco para perforar sus ya duraderas pieles. Sin embargo, sirvió para su propósito hacer que los dos pseudo-hinchuriki volaran antes de que Natsu apareciera detrás de ellos en un parpaleo de llamas de color amarillo anaranjado. Dragón mientras usaba el impulso de su oponente contra él para colocar sus manos contra el pecho de Edoan y lanzarlo por los aires. Prepárese, Luki La maga del espíritu celestial asintió con la cabeza mientras retiraba la llave plateada del espíritu del reloj del abuelo sensible, observando cómo el cuerpo del matadragones de fuego se hinchaba. El vapor se filtró entre sus dientes antes de exhalar con fuerza. Karyuno Oko El hechizo rugido del dragón de fuego derritió el suelo cuando se estrelló contra los soldados edolesianos. Fueron empujados hacia atrás, acercándose cada vez más a Luki. El mago de ojos marrones luego captó la mirada de Natsu y el tizón de cabello rosado le guiñó un ojo. Él cortó sus llamas y Luki invocó su magia. Puerta del reloj, te abro, horologium. Con el sonido de una campana sonando, un sello mágico dorado brotó de la punta de la llave plateada. El reloj sensible abrió su cuerpo y, a pesar de su cuerpo muy delgado y largo, los dos hinchuriki estaban apretujados en el cuerpo del horologium. Está hecho, Luki-sama. Dijo horologium. Puedo sostenerlos durante un minuto según sea necesario. Un poco más y es posible que no sobreviva a esto. Muy bien. Cierre forzado. Ella exclamó y horologium desapareció de la vista como partículas de luz y magia. En el momento en que lo hizo, Natsu ya estaba en movimiento. Las llamas salieron despedidas de sus pies y se impulsó por el aire, subiendo a Gray y Luki al proceso. Se arqueó en el aire, alcanzando la altitud necesaria antes de que sus llamas aumentaran de tamaño a medida que aumentaba proporcionalmente la fuerza de su empuje inducido por el fuego. El mundo era una mancha de color para los tres magos mientras volaban sobre la capital del reino de Egolas. En 20 segundos acababan de despejar la pared exterior, y en otros 10 habían llegado a lo que creían que era una distancia segura del reino. Natsu cayó de los cielos, el suelo crujió cuando aterrizó. Gray y Luki rápidamente salieron de la garra del Fire Dragon Slayer y Luki le tendió la llave dorada que era su plan de escape. Puerta de la Virgen, te abro, Virgo. ¿Hora del castigo, Ime-sama? Preguntó el espíritu de la doncella de cabello rosado. Ahora, ahora, Virgo. Luki declaró antes de volverse hacia sus amigos. Muy bien, tenemos unos 20 segundos de nuevo antes de que tenga que convocar a Horologium. Ustedes dos, ustedes son mis mejores amigos. Así que por favor no mueran, especialmente tú Natsu. ¿Eh? Natsu se sujetó las costillas mientras Gray las golpeaba con el codo. ¿Qué fue esa F? Hizo una pausa en su discurso cuando Luki dio un paso adelante y lo besó en la mejilla. Su confusión se transformó en shock mientras miraba a la roborizada rubia. ¿Luki? ¿Vienes a mí vivo, de acuerdo? Natsu tragó saliva mientras la miraba a los ojos marrones. Prométemelo, Natsu. El asesino de dragones de ojos oscuros asintió rígidamente, una expresión determinada adornaba su rostro. Entrelazó el dedomeñique derecho de la niña con el suyo, ofreciéndole una pequeña sonrisa de confianza. Promesa de toda la vida. Okai. La rubia sonrió alegremente. Dio un paso atrás antes de sostener la llave de Orologium. El sello mágico dorado se formó frente a la llave plateada, los rugidos de Edo-an y Edo-yújito resonaban a través de la puerta en el espacio y el tiempo. Tan rápido como un niño, Orologium apareció, abrió su pecho permitiendo que las dos bestias de cola demoníaca cayeran en el páramo plagado de tierra, y luego regresó al mundo del espíritu celestial. En el momento en que sucedió, Virgo cavó sus túneles para escapar con su maestro. Me debes tanto por darle a Lucky la oportunidad de besarte en este momento. Gray dijo mientras miraba al pseudo-hinchuriki gruyendo. No te debo nada, pero hice la promesa de volver con vida. Así que... La magia de Natsu se disparó y las llamas amarillo-naranja cubrieron su cuerpo y la imagen fantasmal rugiente de Ine el rugió detrás de él. Estoy muy entusiasmado. Comedor, Palacio Real, Edo-las el comedor era uno de los muchos puntos destacados que se encontraban dentro de los muros del palacio. Con una mesa larga con capacidad para 50 invitados y decorada con manteles, cubiertos y flores de la mejor calidad, fue realmente un espectáculo para la vista cuando el candelabro de arriba hacía cada brillo como si estuvieran hechos de oro. Lástima que todo quedó literalmente destrozado cuando la titania de Fairy Tail fue enviada volando a través de la habitación bien decorada a través de vientos huracanados. Cayó por el aire como una muñeca de trapo antes de estrellarse contra el suelo, rompiendo una zanja en el suelo mientras su impulso la llevó a través de la larga mesa del comedor hasta que se detuvo en el borde de una enorme estatua de obsidiana del rey Fausto. La titania de Fairy Tail gimió, sacudiendo la cabeza mientras volvía a ponerse de pie. Estaba un poco desorientada por el vértigo y tenía un poco de sangre en la boca desde que terminó mordiéndose la lengua, pero para su mérito, estaba prácticamente de una pieza y su agarre en Caligurn era seguro a pesar de eso. Se volvió y escupió el poco de sangre que había manchado sus dientes blancos con carmesí. Erza fue luego alertada de la presencia de su oponente cuando Gnuitualquer esparció polvo y escombros con otra ráfaga de viento de Melfice. La ola de vacío rasgó otra trinchera dentro de los muros del palacio, pero Erza rápidamente saltó en el aire para aterrizar sobre la cabeza de la estatua de Fausto. Con el terreno elevado asegurado, estaba en una posición un poco ventajosa, pero tanto ella como su contraparte de Edolas se negaron a bajar la guardia mientras se miraban el uno al otro. La portadora de Caligurn permaneció en silencio mientras miraba los diez mandamientos en las manos de su oponente. Esa lanza, es bastante impresionante poder resistir la hoja y los fuegos de Caligurn. Una espada de Merlin es capaz de cortar escamas de dragón, pero su lanza ni siquiera tiene un solo rasguño. Sin embargo, sea cual sea la magia o los encantamientos con los que haya sido imbuido, en el momento en que está a punto de chocar con las llamas de Caligurn, es capaz de atravesarlas. El fuego de Caligurn se apaga debido al envío de un flujo constante de energía mágica a la hoja, y la única forma de detenerlo sería quitar mi agarre o detener mi flujo mágico. Ella no había hecho ninguna de las dos, lo que solo puede significar que su lanza es capaz de anular mi propia magia. Si no fuera por la durabilidad natural de Caligurn y por ser indestructible, no creo que ya tendría una espada. Luchas mejor de lo que esperaba. Tu lanza. Esa hizo un gesto hacia el arma de hasta de su contraparte de Edolas, ignorando por completo el golpe a su destreza en la lucha. Es todo un arma. Literalmente se supone que solo existen otras dos armas que son capaces de resistir el filo de Caligurn. Dime, ¿cómo es que alguien en una tierra sin magia se encuentra con un arma tan fantástica? Fue un regalo para mí del propio Rey Fausto. Habló con una sonrisa orgullosa en su rostro. Por mis años de servicio y por mis hazañas destacadas realizadas en nombre del reino y en nombre de su majestad, se me entregaron los diez mandamientos, una lanza entregada solo al más grande de los caballeros del ejército real. Mi lanza ha probado la sangre muchas veces, comiendo los corazones de aquellos que han tenido el disgusto de enfrentarme en la batalla. Tú no serás diferente, Topelganjer. Ese no será el caso este día, Newtualquer. Elza dijo mientras brillaba con energía mágica. En mi mundo, soy un maestro de muchas armas y puedo usar tantas. La sangre de tres de los magos más poderosos que jamás hayan caminado por la faz de Artland corre por mis venas, y deshonraría a ellos si me cayera. Eres demasiado débil para vencerme, Escoria Hada. Escupió Newtualquer. Puedes cantar tus alabanzas todo lo que quieras, pero morirás por mi lanza. Insertar música. Fate barra cero, la batalla es para los fuertes. Ya lo veremos. Su flame en presarmor desapareció de su forma y fue reemplazada por la Kningtarmor. Sus puertas de Reki brillaban como portales de otro mundo cuando aparecían detrás de ella, las puntas de las muchas armas que había almacenado dentro asomaban. Todos ellos estaban obsesionados con la forma de Newtualquer. Soy Erza Uzumaki Namikaze, y mis espadas probarán tu sangre este día. Lanzó dos espadas, cada una brillando con energía mágica. Newtualquer miró las armas que se acercaban y rápidamente adoptó una postura fuerte que le permitió mover la cabeza para evitar la punta de la primera lanza. Giró sobre sus talones y soltó una mano de los diez mandamientos para arrebatar la espada de Erza en el aire. Ella continuó con el giro y luego levantó la espada en el aire para derribar la segunda. Una poderosa explosión sacudió el comedor ya en ruinas. La nube de humo se dispersó y se reveló que Newtualquer estaba tan alto y fuerte como ella al comienzo de la batalla. Baila mis espadas. Erza gritó mientras más espadas salían disparadas desde los portales de Reqib. Newtualquer movió con gracia y habilidad a correr con su título como comandante dentro del ejército real de Edolas, su poderosa lanza se usó para apartar todos y cada uno de los ataques que la atacaran. Circle Sword. La titania de Fairy Tail gritó cuando cinco espadas formaron una forma circular y comenzaron a girar a gran velocidad. Fueron lanzados por el aire por la orden telequinética de Erza y Newtualquer se vio obligada a levantar su lanza para bloquear. Chispas naranjas decoraron el aire cuando Newtualquer fue enviado a patinar ligeramente hacia atrás por el ataque. Mientras estaba concentrada en eso, Erza disparó algunas espadas más, usando su control telequinético sobre ellas para hacerlas girar en el aire en ángulos antinaturales que desafiaban las leyes de la física. Eso no funcionará. Mel dice. La magia de su lanza obedeció su orden y un pulso de vientos huracanados brotó de la lanza. El hechizo Circle Sword se rompió y envió las cinco espadas a toda velocidad por el aire. Algunos chocaron con las espadas que Erza había enviado volando hacia su doppelganger, pero incluso si no lo hubieran hecho, la onda de vacío los habría enviado esparciéndose por todo el comedor. Una de las espadas fue enviada directamente de regreso a Erza, pero la mujer pelirroja dio una voltereta hacia atrás para evitarla. Cuando estaba en medio de su movimiento acrobático, llamó a Caligurn y cortó la cabeza de la estatua del rey Fausto, separándola del resto del cuerpo. Con un golpe de seguimiento, una lengua de fuego brotó de la espada y se estrelló contra la cabeza de Obsidiana. La Obsidiana estaba cubierta de fuego y la fuerza explosiva con la que las llamas habían chocado envió la cabeza del rey Fausto hacia Cuniu-Tualquer como un meteoro que descendía de los cielos. SILFARION Cuniu-Tualquer tomó una ráfaga de velocidad para evitar la cabeza de Obsidiana en llamas de su monarca, pero la explosión de fuego que resultó del choque la envió a toda velocidad por el aire. Se estrelló contra un pilar de soporte y rodó por el suelo, aprovechando el impulso para volver a ponerse de pie a tiempo para ver a Erza haber tomado un pequeño vuelo hacia el candelabro que colgaba del techo. Erza cortó la cadena, lo que le permitió permanecer suspendida antes de dar un giro frontal mientras agarraba la cadena ahora rota. Con un rugido aterrador, Erza lanzó la masa de 4 toneladas de cristal y metal sobre su enemigo con la fuerza suficiente para hacer un cráter en el suelo. Afortunadamente, el SILFARION de Cuniu-Tualquer le dio la ventaja necesaria para evitar el golpe antes de que se lanzara al aire para encontrarse con su oponente en el aire. Atacó con una fuerte patada que Erza bloqueó, pero tuvo la fuerza suficiente para enviarla volando hacia atrás. Núcleo de Gravedad Desde la punta de su lanza ahora brillante, un orbe concentrado de pura energía mágica y fuerza gravitacional cobró vida. Creció hasta el tamaño de la enorme araña que Erza le había arrojado antes de que la dispararan. Erza todavía volaba por el aire cuando vio el proyectil de pura gravedad que se aproximaba, por lo que giró por el aire y desató un furioso infierno de Caligurn. Los dos ataques chocaron entre sí y generaron una explosión masiva que destruyó todo el comedor y las habitaciones adyacentes. Como resultado, al palacio real le faltaba una gran parte de su lado izquierdo. Los gritos de miedo y alarma de los ciudadanos de Edolas ahora podían ser escuchados por ellos, pero eran un ruido blanco para los dos combatientes pelirrojos mientras caían. Rekip Flaked Armor Erza gritó Silfarion Fue la respuesta de Knew y Tualker. Ambas cabezas rojas se miraron fijamente antes de comenzar a empujar los pedazos del palacio que caían con suficiente fuerza para dejar las huellas de sus grebas en la piedra dura. Rebotaban, la forma de Erza era simplemente una mancha de carmesí y platino, mientras que la de Knew y Tualker era carmesí y negro. Se movieron en un acto de sincronicidad bastante impresionante, saltando, brincando y volteando de los diversos puntos de apoyo que encontraron en sus caminos y chocaron sus armas entre sí mientras lo hacían. Chispas y brasas decoraron el aire hasta que se encontraron de nuevo en los muros del palacio, su batalla ahora aumentaba en su ritmo mientras comenzaban a atravesar lo que parecía ser la totalidad del palacio en un esfuerzo por derivarse unos a otros. Masivas cicatrices de mármol y piedra rotos marcaron sus caminos mientras sus golpes, literalmente, que sacudían la tierra, resonaron en las ruinas del palacio real. La cocina explotó en una poderosa bola de fuego que sirvió para destruir toda la parte central derecha del otrora magnífico palacio. El salón de baile se decoró con cráteres de fuego antes de que se abriera un agujero en el techo cuando una barra bien colocada hacia arriba envió a Knew y Tualker a través de él, como resultado, una quemadura adornando su estómago. Continuaron su batalla a lo largo de los numerosos dormitorios de los pisos superiores, haciéndolos inhabitables cuando los techos se derrumbaron sobre ellos debido a los choques que provocaron la onda de choque. Explosión Knew y Tualker balanceó su lanza en un arco hacia arriba y la onda de choque de fuego levantó a Erza de sus pies antes de que Knew y Tualker saltara detrás de ella y estrellara una feroz patada de hacha sobre la cabeza de su oponente. Se estrelló contra los numerosos pisos que se encontraban entre ella antes de detenerse, formando un enorme cráter al chocar con el piso que formaba la sala del trono. Knew y Tualker cayó sobre su oponente, su lanza ahora se convirtió en dos lanzas cortas gemelas. Uno era rojo, su cabeza ardía con llamas rojas. El otro era de un azul real y tenía la punta de la lanza parcialmente oscurecida por una nube de escarcha. Erza dio un giro hacia atrás y se puso de pie antes de balancear a Caligurn en un arco hacia arriba. Las armas chocaron con una fuerza tremenda, como resultado, ondas de choque de fuego y hielo decoraron la sala del trono. Sin embargo, la fuerza física de Erza resultó ser su tumba salvadora cuando empujó a Knew y Tualker y la envió de regreso. Saltó en el aire y golpeó a Caligurn sobre su enemigo. Knew y Tualker levantó las lanzas gemelas de Blue Crimson en un esfuerzo por bloquear, pero los fuegos de platino permanecieron desinhibidos cuando las armas chocaron. La comandante del ejército de Edola se disparó hacia el suelo en ángulo, abriendo una trinchera mientras su impulso la llevaba a través de la sala del trono. Apretó los dientes de dolor mientras se ponía de pie, pero el sonido de unos pies contra el mármol llegó a sus oídos y los ojos de Knew y Tualker se abrieron con sorpresa porque Erza ya estaba en guardia. Rápido. Los ojos del comandante Edolesiano se agrandaron en estado de shock antes de que Erza atacara con una fuerte patada al costado de su cabeza que la envió disparada por el aire y a través de uno de los bustos decorativos del rey Fausto, así como una columna de apoyo. Rekip. Fleet Armor. Erza se apresuró a cruzar la habitación, su inmensa velocidad le dio la capacidad de incluso escalar las paredes de la sala del trono sin inhibiciones mientras corría junto a su oponente que aún estaba en el aire. Saltó en el aire y su cuerpo brilló una vez más mientras cambiaba las armaduras. Rekip. Purgator y Armor. Ahora vestida con el poderoso abrazo del acero negro que fue etiquetado públicamente como su armadura más fuerte, lanzó una fuerte patada de hacha que devolvió a su contraparte de Edolas a la zona cero. Cuniu Tualquer apretó los dientes y logró aterrizar de pie, el piso de mármol crujió debajo de ellos debido a su duro aterrizaje. Ya. El caballero Edolesiano fue tomado por sorpresa por el rápido movimiento de seguimiento de su oponente. Rune Sabe. Ella gritó desesperada. Erza atacó con Caligurn y Cuniu Tualquer levantó la forma Rune Sabe de su lanza para bloquear. Anuló los incendios que se habrían desatado como resultado, pero Cuniu Tualquer apretó los dientes en el esfuerzo cuando la fuerza del golpe la obligó a arrodillarse. Una onda de choque ardiente salió disparada desde el punto de contacto y la fuerza del ataque de Erza hizo que el suelo bajo los pies de Cuniu Tualquer se estremeciera y temblara antes de derrumbarse para crear un gran cráter. El vidrio se rompió y el mármol se rompió por la onda de choque resultante antes de que Cuniu Tualquer usara Melforce para generar una ráfaga masiva de viento para enviar a su oponente volando hacia atrás y ganar algo de espacio para respirar, una telaraña de grietas formándose cuando dicho oponente impactaba contra la pared y tosía gota de sangre como resultado. Erza cayó al suelo, aterrizando sobre sus manos y rodillas, jadeando y tosiendo un poco más de sangre para manchar el prístino piso blanco de la ahora arruinada Sala del Trono. Cuniu Tualquer tampoco estaba en las mejores condiciones mientras acunaba su costado, haciendo una mueca al sentir las costillas rotas. Como resultado, respiraba con dificultad, y las heridas cauterizadas de los ataques de Caligurn marcaron su forma una vez perfecta, especialmente el gran corte que le habían dado en el estómago. Las dos Erza se pusieron de pie, estaban en sus últimas piernas y ambos sabían que era todo o nada, hasta un golpe final. De hecho eres un oponente poderoso, Namikaze. Pero esto es. Nadie que lo haya visto ha vivido para contarlo. La energía mágica brotó de su cuerpo y la lanza, el suelo crujiendo bajo sus pies por la mera fuerza que generaba su aura. La forma brillante de su arma perdió su brillo y reveló la forma final de los diez mandamientos. La lanza ahora tenía una punta recta que tenía cuatro bordes curvados hacia adentro y hacia abajo, respectivamente, separados por una flecha dorada que se extendía horizontalmente desde la punta de la lanza, con una figura en forma de diamante que rodeaba un cristal rojo. La empuñadura de la lanza tenía un orbe rojo que parecía estar sujeto por una pequeña decoración en forma de dientes, que se conecta al eje. La forma final y más poderosa de mi lanza, Sainte Spear. Ravelc. Si deseas mostrarme tu lanza más poderosa, aquí está mi armadura más poderosa. Todo el palacio pareció temblar cuando la hija de dos santos magos invocó su requip magic por última vez y su cuerpo brilló como si fuera un milagro divino. Cuando la luz de su magia se desvaneció, su armadura definitiva se reveló al mundo. Era una armadura de dos tonos compuesta por una coraza rosada simple unida al cuello, que luce un corazón centrado entre dos charreteras en forma de ala. Las sombreras estaban estructuradas por dos placas rosadas, de forma tenue como alas, superpuestas consecutivamente una a otra y apuntando hacia abajo. Estaban adornados por intrincadas alas ornamentales en cada hombrera. Los guanteletes envolvieron completamente sus brazos y presentaban adornos prominentes en forma de pluma apuntando hacia atrás en correspondencia con sus muñecas. El cinturón estaba formado por placas unidas al pectoral, rodeado por un cinturón delgado alrededor de la cintura de erza, y tenía una falda corta de color blanco rosado debajo que cubría la parte superior de los muslos. Sus grebas llegaban hasta el centro de sus muslos desnudos y poseían adornos en forma de plumas que sobresalían de los bordes superiores de sus grebas y los bordes inferiores de sus rodilleras, que tenían motivos similares tallados en ellas, y cada una lucía un par de alas pequeñas. Uno unido a la protección de la rodilla y otro en correspondencia con los tobillos de erza. La armadura se complementó con una gran tiara que adornaba la cabeza de erza, con protuberancias en forma de pluma que sobresalían horizontalmente, y una gran capa de color blanco violáceo. El cabello de erza ahora estaba peinado en un par de trenzas que fluían hacia abajo desde la parte posterior de su cabeza punto con protuberancias en forma de pluma que sobresalen horizontalmente y una gran capa de color blanco violáceo. El cabello de erza ahora estaba peinado en un par de trenzas que fluían hacia abajo desde la parte posterior de su cabeza punto con protuberancias en forma de pluma que sobresalen horizontalmente y una gran capa de color blanco violáceo. El cabello de Erza ahora estaba peinado en un par de trenzas que fluían hacia abajo desde la parte posterior de su cabeza. Rekip. Armadura Fairey. Las dos Erza hicieron que todo el palacio se estremeciera por la gravedad de sus auras mágicas. Knew y Tualquer agarró a Rabel mientras Erza tenía a Caligurn listo. Se miraron el uno al otro por lo que pareció ser una eternidad, pero en realidad fue solo un segundo. Sus ojos ardían con lujuria de batalla y simultáneamente dieron un pisotón hacia adelante. Auge. Insertar música. Fairey Tile, Dragon King. El suelo debajo comenzó a temblar y las pelirrojas gemelas soltaron gritos de sorpresa, sus ojos marrones se agrandaron al ver que el piso frente a ellos comenzaba a elevarse. Los pisos de mármol podrían haber sido reforzados con acero y aún así no habría ninguna diferencia ya que dichos pisos se rompieron como si estuvieran hechos de cáscaras de nuevo. Lo que sea que empujaba contra él lo hacía con facilidad, y seguía subiendo más y más alto. Incluso rompió el techo de los restos del palacio real como si ni siquiera estuviera allí. Erza se deslizó hacia atrás, pero logró ganar suficiente fricción para detener su movimiento. Sus ojos marrones continuaron subiendo hacia arriba, ensanchándose con cada segundo. El enorme gigante arrojó una sombra igualmente masiva sobre el cuerpo de Erza. Fue sólo cuando tuvo su primer encuentro con su hermano, que fue la única vez que sintió tal nivel de miedo en su alma. ¿Qú qué es eso? Preguntó Knew Twalker. Su cuerpo plateado se encontraba a una enorme altura de 90 metros, brillando como si estuviera hecho del mismo metal precioso. Sus garras y dientes eran de un tono gris más oscuro y su larga cola se agitaba perezosamente detrás de él, pero incluso entonces el enorme apéndice trasero era capaz de aplastar la arquitectura del palacio en escombros. Un enorme lágrima gris, no muy diferente al que se había ubicado en el centro de la capital, estaba incrustado en el centro de su armadura de pecho. El lágrima soltó un fuerte zumbido cuando la energía carmesí contenida en su interior señaló su activación. Por un momento, Erza podría haber jurado que vio las cabezas de lo que parecían ser lo que podría describir como bestias. Sin embargo, la cabeza de un zorro fue lo que más le llamó la atención. La enorme máquina cobró vida, sus ojos, una vez oscuros, brillaban con un rojo ardiente que contrastaba con su rostro ensombrecido. ¿Es eso? Erza misma no podía creer la última palabra que se le escapó, pero eso no la hizo menos fiel. ¿Un dragón? Espero que les haya gustado este capítulo de Dragon Slayer. Please compartan para que más personas vean el fic, like para más, y suscríbanse para saber cuándo he subido un nuevo bit y cuándo memoria xd. Adiós. Adiós. Adiós.